Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a estas charlas del Mobile Social Congress 2023, un proyecto impulsado por SETEM Cataluña con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Vamos a saludar a la gente que se une en línea. Si queréis hacer tweets, las personas que estáis en línea lo podéis hacer a través de dos hashtags, hashtag MS23 y también nuestro hashtag lo podéis encontrar en el Twitter de SETEM Cataluña. También recordaros que la sesión se graba, es decir, que hay que apagar los móviles y si tenéis alguna pregunta la podéis dirigir mediante el chat. Yo soy Elena, soy periodista de crítica y hoy os voy a guiar a lo largo de las diferentes mesas redondas de este Mobile Social Congress 2023. Os voy a dar algo de contexto. El Mobile Social Congress es un proyecto que pretende crear un espacio de encuentro y de reflexión en torno al modelo de producción y de consumo de las tecnologías de la información y de la comunicación abierto a la ciudadanía. En esta octava edición el lema es Activemos una tecnología justa y sostenible y hoy habrá tres mesas redondas donde hablaremos de diferentes temas relacionados con los impactos sociales y medioambientales de móviles y de tablets. Las sesiones de hoy cuentan con traducción simultánea al español y al inglés, tanto las personas que estéis aquí presencialmente como las personas que os unís en línea. Podéis conectaros con el canal del idioma que os plazca. También deciros a las personas que estéis en línea que en la pausa no os desconectéis, en la pausa que tendrá lugar alrededor de las 7. Y ahora ya entramos en materia. El día de hoy lo abrimos con la bienvenida a cargo de David Gistar, director de Justicia y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona, y Claudia Bosch, responsable de la campaña electrónica justa en Setem Cataluña. Adelante. Buenas tardes, Tom. Gracias y buenas tardes. Pues bien, quien debería apagar el móvil más, pues tiene la alarma puesta. Está muy bien. Saludos a todas y a todos. Estamos aquí para abrir una nueva edición del Social Mobile. Y siempre lo hacemos pues aprovechando el contexto de una de las congregaciones más importantes del mundo y demostrativas de la electrónica, donde los representantes de empresas, de estados y de potencias tecnológicas, pues muestran su poder y las últimas innovaciones y a ver quién tiene la tecnología más grande y hacen grandes negocios. Un contexto donde en la ciudad se reúnen unas 80 o 100.000 personas llegadas de todo el mundo, a pesar de que China sigue bastante cerrada debido al COVID. Y Barcelona se enorgullece de su marca tecnológica, que es más una marca, a pesar de ser el cuarto ecosistema de Europa en cuanto a startups digitales, que por cierto se han ido produciendo en compañía con S-Mobile. Pues claro, obviamente cuando uno entra en este espacio, ve toda esta dimensión del negocio y este avance hacia el futuro. Y uno piensa en lo que puede pasar en su trabajo, etcétera, en su vida. Y existe esta dimensión bastante futurista, pero luego hay un espacio de discusión que queda muy minimizado en lo que es el Congreso Mundial del Móvil. A pesar de que en algunos espacios sí se aborda esa cuestión, pero me refiero a todo lo que tiene que ver con una serie de actores que quedan fuera de la cadena global de suministro. Me refiero a los actores de las fábricas, de las minas, que extraen minerales, que son esenciales para la producción. Las personas también que viven en zonas de tránsito, de la electrónica. En fin, una serie de actores que numéricamente son superiores a los actores que se reúnen aquí en Barcelona. Ayer salía un artículo en el Ara que decía que en el Votafumeiro, un restaurante bueno del barrio de Gracia, el chef del Votafumeiro dice que ha visto gastos por comenzar de 6.000 euros. Yo no sé si habéis comido alguna vez por 6.000 euros, pero la verdad es que para llegar a esa cuenta en un restaurante hay que esforzarse mucho. Con lo que digo que este es un negocio que está arriba de la pirámide capitalista actual y requiere una reflexión en cuanto al impacto que tiene. Y por eso damos las gracias a Setem que haya cumplido con esa función, así como las demás organizaciones que trabajan en este tema. Y Barcelona, que sabéis que tiene una política de justicia global, es decir, eso existe y gestiona el 0,7% de los ingresos, pues eso está orientado a la justicia global desde dos premisas. Y una de ellas es que el mundo desde la globalización es profundamente injusto y está generando injusticias en aún mayor forma con el proceso de digitalización. Y la otra premisa de la cual parte esta política pública es que Barcelona, ante problemas complejos como el cambio climático, como las migraciones, pues bien, ante estos problemas, estos problemas son de responsabilidad compartida. Y Barcelona tiene parte de esa responsabilidad compartida y la tiene que asumir y tiene que tratar de amortiguarla. Porque Barcelona es una ciudad global que consume productos de todo el mundo, cada día, que utiliza energía rusa, ucranesa, etc. En fin, es una ciudad global y como tal tiene que asumir parte de la globalización en sus políticas públicas. Y por lo tanto, pues este tipo de espacios son una necesidad y un imperativo. Hoy, esta mañana, nos hemos reunido con los compañeros de Farmamundi que están en el Congo y se está financiando allí un proyecto de ayuda humanitaria. Y la guerrilla M23, que tiene sede en Ruanda, que es un país que se está disparando, curiosamente, en cuanto a riqueza, al lado del Congo, precisamente, que se está hundiendo. Pues estaban en la ciudad de Goma y parece que están a punto de una implosión. Y nosotros decíamos, no estamos recibiendo ninguna noticia de esta crisis. Y en los pueblos, pues cada día se repite la misma historia. Llega la guerrilla y asesina a 50 personas de 400. Es decir, que se carga a una buena parte de la población. Y eso está sucediendo cada día. Y eso está relacionado con la electrónica. Porque, como sabéis, se trata de una política regional que tiene que ver con la explotación de minerales. Que está creciendo debido a una serie de potencias, como la Unión Europea, que están deseando y favoreciendo una transición digital y ecológica, que también requiere paneles sonales y una revolución verde. Y todo eso es una gran demanda. Y todo eso tiene repercusiones en Filipinas, con las grandes fábricas, en Congo, con las minas. Todo eso está generando un gran temblor y una inflación de este tipo de guerrillas y unos despropósitos debido a esa falta de gobernanza. Con lo cual, la electrónica está en la vanguardia de las cadenas de suministro injustas. Y hay que tratar ese tema. Hay que poner el foco ahí. Y eso es lo que hacéis vosotros. Ese tema con ese Social Mobile Congress lo está haciendo. Porque, precisamente, pues bien, se genera este interés por la tecnología y, precisamente, es un buen contrapunto. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Barcelona en cuanto a la compra pública? A fin que podamos desarrollar una política de ayuda internacional, desarrollando proyectos con ONGs, desarrollando proyectos con Túnez, La Habana, Bogotá. Y favoreciendo también políticas de compra pública en empresas que violan sistemáticamente los derechos humanos. Por ejemplo, la población Vigur, con la compra de ordenadores, teléfonos móviles, baterías eléctricas para los coches de la Guardia Urbana o de los bomberos. ¿Qué hace el Ayuntamiento? Pues bien, Carla, que es nuestra técnica de compra pública y de derechos humanos. Y en la red de Laura, Electronics Watch, que aúna a muchas administraciones públicas que son compradoras, ONGs que tienen conocimiento transnacional y sindicatos que están en China, en Singapur o en Filipinas, pues todas trabajamos juntas para generar una nueva gobernanza sobre la electrónica e impulsar procesos de compra que, cuando sabemos que hay una vulneración, cuando nos lo dice un sindicato de Filipinas o de Malasia y nos lo dicen a nosotros, y claro, pues nosotros tenemos el aviso. ¿Estás controlando lo que estás comprando? ¿Sabes que en esta fábrica donde tú compras hay violaciones de derechos humanos? ¿Lo puedes consultar? ¿Te puedes mover? Y nosotros generamos, pues, movimientos, una especie de contramovimientos en justicia global, en lugar de bajar los precios y comprar el más barato, el que puja más barato, lo cual también acaba siendo una vulneración de derechos humanos. Esto es un ejemplo nada más. Hemos estado introduciendo diferentes dinámicas en la compra de la administración pública. Estamos aprendiendo mucho de las administraciones nórdicas de Oslo, de Suecia, etc. Pero nosotros en el sur de Europa, pues también estamos avanzados ahora. Estamos trabajando con administraciones, con ONGs y esperamos seguir así porque estamos a mitad del camino. No hemos conseguido nuestro cometido. Seguimos comprando a empresas que violan los derechos humanos. Los florentinos ahora, con Ferrovial, están en los medios de comunicación. IBM también. En fin, así que yo os deseo un buen Social Mobile Congress y gracias a TEM por organizarlo y seguiremos insistiendo. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora pasamos la palabra a Claudia Bosch, que es la técnica de la campaña electrónica justa. Gracias. No me quiero alargar mucho porque quiero respetar el tiempo de los ponentes. Decir también que quiero presentar a Judith. Está aquí a mi lado. Es mi compañera en CETEM, asesora y responsable de la campaña electrónica justa. Y una de mis mentoras. Quería explicaros cómo CETEM está haciendo todo esto. CETEM es una asociación sin ánimo de lucro, con más de 50 años de historia. Todo comenzó con un voluntariado internacional y llegamos a un punto en que vimos que lo que se hacía en un país lejano, cuando no se conocía la realidad, no era ayudar. Lo que teníamos que hacer es revisar lo que hacemos aquí y así es como han empezado las campañas de CETEM. Electrónica justa no es la única campaña. Tenemos otra campaña para el sector textil y otra también para el Banco Armado. Hace ocho años que celebramos este congreso y lamentablemente sigue siendo un congreso muy necesario. El Mobile World Congress, tal como ha explicado David, se lleva el protagonismo excepcional en los medios de comunicación. Y eso nos abre una ventana de oportunidad para visibilizar esos impactos que queremos visibilizar a lo largo de todo el año en los medios. También quiero agradecer la colaboración que hemos recibido para obtener entrevistas en muchos medios y poder transmitir este mensaje. Y os quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí hoy. Deciros también que esto es la punta del iceberg nada más. Que a partir de aquí nosotros llegamos a conocernos más entre entidades, forjamos vínculos con otras partes y tratamos de llegar a nuevos públicos. Con lo cual el Mobile World Congress sigue vivo y esperamos que siga siendo una plataforma útil para denunciar los impactos relacionados con la cadena de suministro de la electrónica. En el programa de este año hemos tratado de cubrir toda esta cadena desde la parte de la abstracción de minerales, pasando por las fábricas y también el fin de vida para cubrir todo el recorrido de nuestros dispositivos. Y hemos tratado de aportar el máximo de voces críticas. Eso nos ayudará a comprender la complejidad que hay detrás de esas cadenas de suministro. Cuando pensamos en tecnología se nos ocurren cosas como futuro, innovación, progreso, cosas intangibles. Pero también hay que tomar conciencia de que toda esta tecnología depende de una base material muy importante que no es intangible, ni invisible, ni abstracta. Detrás de ella hay personas y queremos que hoy estas personas estén aquí delante. Y yo no me alargo más y ya se acerca la hora de empezar la primera mesa redonda. Así que por mi parte eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias a ambos. A David y a Claudia. Antes de comenzar con la primera mesa redonda, yo os quiero informar de que en la entrada podréis encontrar las informaciones para participar con las alegaciones de no a la mina de Cañaveral. Si os acercáis a la entrada, encontraréis más información acerca de ello. Y también os recordamos que podéis realizar los tuits en los hashtags correspondientes. Y os voy a presentar ahora nuestra primera sesión de hoy, que está totalmente dedicada a Filipinas. Porque se trata de un país que se ha convertido en un gran exportador de componentes electrónicos. Pero al mismo tiempo es el escenario de derechos humanos y laborales. Y también el gobierno persigue a activistas y a líderes sindicales. Esta primera sesión será moderada por Marta Rivera, técnica de justicia y economía del Observatory DESC. Y también es graduada en Economía y máster en Sociología y Demografía. Le doy la palabra a Marta para abrir esta mesa redonda sobre Filipinas y la industria electrónica. Yo soy Marta Rivera, técnica del Observatorio DESC. Y nosotros también trabajamos analizando el impacto social y ambiental de diferentes industrias. Y trabajando para que las empresas transnacionales se responsabilicen por las vulneraciones de derechos humanos y ambientales que se producen a lo largo de la cadena de suministro. Y también para las personas interesadas en las vulneraciones sociales y ambientales que se producen con las nuevas digitalizaciones. La semana que viene presentaremos un informe sobre los impactos de las economías de plataforma con Globo, Uber, Amazon. Y vosotros estáis aquí no para escucharme a mí, sino para escuchar a un panel impresionante, un panel que nos va a inspirar muchísimo. Tenemos a Camps de Ligente, Nadia de León y aquí además presencialmente Zarina Musni. Voy a pasar a la primera panelista. Camps de Ligente es directora del Center for Trade Union Human Rights y se va a conectar de modo híbrido. Creo que ya está conectada. Disculpad, vamos a comenzar tal vez con Zarina Musni, que es abogada de los derechos humanos y defensora de derechos humanos. Y ella nos va a explicar diferentes casos en los que ha trabajado en Filipinas, defendiendo a personas afectadas en sus derechos humanos. Y también es miembro de diferentes sindicatos como abogada y colabora con la Sociedad Catalana de la Paz. Adelante. Tiene usted la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por este espacio y por habernos invitado a compartir nuestra situación, la situación de los derechos humanos en Filipinas. En particular, relacionada con los derechos de los trabajadores y con la industria electrónica y ahondando también en todos estos productos electrónicos que están en las montañas de las islas Filipinas. Muchísimas gracias por este espacio y este tiempo. Pero si no me equivoco, a raíz de nuestra conversación con Claudia, para que todos podamos comprender la situación de los derechos laborales en la industria electrónica en Filipinas, yo creo que mis dos colegas serían más apropiadas para comenzar la discusión. Yo creo que en las comunicaciones, en primer lugar, se expresaría el Center of Trade Union and Human Rights, CTUHR, para que nos dé cuenta de los incidentes que se han producido en este terreno. Sí, es cierto. Y además, ambas compañeras están ya preparadas, las que realizarán la presentación en formato híbrido. Con lo cual, daríamos la palabra ahora a Camps Deligente, directora del Center of Trade Union and Human Rights, y además se ha encargado del Departamento de Información Pública de su organización. Ella se ha dedicado a sensibilizar acerca de la situación de los sindicalistas en Filipinas, y además ha hecho acciones de capacitación para las personas sindicalistas y los trabajadores de la industria electrónica. Ella nos va a explicar cómo está la cuestión en cuanto a las condiciones laborales de las personas que trabajan en esas condiciones, en esa industria. Adelante. Sí, le oímos. Ansemla, ¿te vas a escuchar? Pues bien, yo vengo del Centro de Sindicatos y Derechos Humanos, y queremos dar las gracias a Cataluña por habernos dado este espacio para poder compartir la situación. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Puedo compartir mis diapositivas, por favor? Si, todavía no la oímos en la sala, a Camps. Sí, tal vez puede usted esperar hasta que la podamos escuchar. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Hola. ¿Hola? ¿Me oís ahora? Sí, ¿me oís, verdad? Sí, ¿me oís? Sí, adelante. Perfecto. ¿Alguien, por favor, puede compartir mis diapositivas? Perdóname, es un poco complicado. ¿Qué no hay? ¿Se tem Cataluña? Sí, yo quería dar las gracias a Setem Cataluña por habernos invitado y darnos la oportunidad de compartir la situación de la industria electrónica en Filipinas. Mi tarea es daros una visión general de la situación de los trabajadores en la industria electrónica en Filipinas, basándome en nuestro trabajo como socia de seguimiento de la industria electrónica. También como miembro de sindicatos locales en los cuales están afiliados trabajadores del sector de la electrónica. Aquí, bien, pues una visión general y rápida de lo que supone la industria electrónica en Filipinas. Filipinas es un país que está a la punta de la exportación, la industria está orientada a la exportación, dominada por empresas multinacionales, y tenemos aquí abajo una serie de cifras. En noviembre de 2022, el sector de la electrónica significaba el 64,3% de las exportaciones totales en Filipinas, con 4.570 millones de dólares, solamente en el mes de noviembre de 2022, y el valor total de las exportaciones es de 45.000, casi 46.000 millones de dólares. Y en cuanto a empleo, pues según los datos de 2018, la industria empleaba a 3,2 millones de trabajadores de modo directo e indirecto, de los cuales más de un 60% son mujeres, y como lo sabemos, las mujeres son la preferencia dentro de la industria electrónica por parte de las empresas de producción, de fabricación, pues porque tienen la característica de prestar más atención al detalle, tienen también pues una destreza mayor a la hora de manipular esos elementos. Y nuestro centro ha realizado una evaluación de riesgos junto con Electronics Watch en 2016, y encontramos una serie de problemas importantes en el sector. Aquí tenemos algunos de estos problemas, pues una remuneración baja, falta de seguridad en el puesto de trabajo, horas extraordinarias forzadas, bajas condiciones de trabajo y violaciones de la libertad de asociación. Siguiente. En cuanto al salario bajo, los salarios en Filipinas siguen siendo insuficientes a fin de poder satisfacer las necesidades básicas de las familias filipinas. Y existe ahora pues una demanda de aumentar esos salarios para llegar al mínimo nacional. Y el mínimo nacional ha estado aumentando, especialmente en el último año, debido a que se han disparado los precios de los bienes de consumo. Y las familias no pueden sobrevivir con esos bajos ingresos que tienen. Para una familia de cinco, se trata de un salario de 21 dólares. Y en la capital, el salario mínimo es de 10 dólares nada más, lo cual es un 50% menos de lo que necesita una familia para sobrevivir. Y todo esto también pues en las regiones donde prefieren centrarse y emplazarse las empresas electrónicas. Tenemos, por lo tanto, pues, salarios aún más bajos en estas regiones, llegando a los 6,4 dólares. En nuestro informe de 2016, también hemos seguido de cerca las horas adicionales que los trabajadores han reportado. Horas obligatorias, además, que se les pide a fin de poder seguir bajo contrato. Con lo cual, esto se equipara al trabajo forzado. Recientemente, Filipinas ha tratado de poner en marcha una semana laboral de cuatro días. Los trabajadores deberían, entonces, trabajar más horas sin poder descansar y sin disponer de tiempo para su ocio o para la familia. Existe también una falta de seguridad en el puesto de trabajo, a pesar de que el gobierno indica que al menos un 70% de los trabajadores tienen un empleo regular. Pero eso no indica si estamos hablando de empleados directos o indirectos. Los empleados directos, pues, serían unos 300.000 a unos 500.000. Hemos seguido de cerca los empleados y los contratos y existe una falta de seguridad social y de seguridad en cuanto al contrato. Especialmente esto se ha acrecentado durante la pandemia, porque los trabajadores no tenían acceso a cuidados sanitarios precisamente durante la pandemia. Algunos trabajadores también dijeron que los contratos finalizaron cuando los empleados no pudieron acudir al puesto de trabajo por un sobretrabajo o por cansancio. Los trabajadores tampoco pueden unirse a los sindicatos y hay un sistema aceptado según el cual solo los empleados regulares pueden unirse a sindicatos. Y ese es un problema principal, de hecho, en cuanto a los empleados y con sus condiciones de contrato en Filipinas. Y uno de los principales problemas en el sector es la violación de la libertad de asociación. Los sindicatos deben estar ausentes en la industria y la organización industrial, el CIP, tal y como afirma la típica empresa de electrónica, no está sindicalizada. Después hay varios factores que impiden que los trabajadores se unen o formen parte de los sindicatos. Uno de ellos es el empleo extensivo de trabajadores temporales sin seguridad laboral o que no les permiten ni unirse ni organizarse a modo de sindicato. Esto a veces bajo forma de contratos escritos o pautas verbales por parte de la dirección o incluso de las distintas autoridades. La ubicación de las empresas en la zona económica especial, donde de modo no escrito no hay sindicatos, no hay huelgas, se refuerza esta política por parte del Estado y el sector corporativo. Las empresas electrónicas están en zonas especiales económicas que, en cierto modo, tienen una legislación diferente y las empresas están más favorecidas y reciben más beneficios y trabajos. Y esto provoca que haya una independencia y que no haya tampoco ni sindicatos ni huelgas. Los trabajadores de esta zona tienen un momento muy difícil en cuanto a la organización de los sindicatos porque hay una serie de medidas que lo impiden. Y los trabajadores, por otro lado, se les dificulta el incorporarse, formar parte de los sindicatos o llevar a cabo ningún tipo de acción social en este ámbito. Siguiente diapositiva, por favor. Otra forma de violación contra la libertad de asociación que nosotros hemos observado, sobre todo durante el confinamiento, durante la pandemia, es la campaña de las fuerzas estatales en forma de grupo de trabajo para acabar con el conflicto armado local. Han mantenido a los sindicalizados en sus casas, instándoles a dejar de formar parte de los sindicatos. Y uno de los más abordados en este sentido es Nexperia Philippines Workers Inc. Union, que es un sindicato de una empresa de fabricación de componentes electrónicos multinacional. Tiene 40 años, fue su 40 aniversario en el mes de diciembre, pero el Estado continúa apuntando a este sindicato, tildándonos de terroristas, acosándolos y amenazando tanto a trabajadores como a los líderes sindicales con que deberían dejar de formar parte de esos sindicatos porque de lo contrario se les pondría en la lista negra. Y también se les amenaza con que serán arrestados debido a la violación de la ley antiterrorismo. Estos son hechos que suceden a menudo, donde hay una concentración de sindicatos y sobre todo sucede en Mindanao, en Takuna, en Tabite. Y todo el mundo sabe que el Estado obliga a actuar en contra de los sindicatos y los miembros sindicados. Y recientemente ha habido una misión de alto nivel en las Filipinas y estos son algunos de los problemas que nosotros hemos planteado. Y también algunos de los problemas que desatan la alarma entre los trabajadores de los sindicatos, puesto que no disfrutan de su ejercicio de libertad de asociación en estas empresas. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ya casi estoy llegando al final de mi presentación. Pues sí, para Filipinas sigue siendo uno de los países más peligrosos para los trabajadores, según la Confederación Sindical Internacional. Y en el 2021, don Dandy de Miguel, presidente de Fuji Electric Philippines, el sindicato fue asesinado de camino a casa desde su trabajo. Se trata de un líder sindical muy joven y sí, fue la última víctima de asesinatos extrajudiciales bajo el gobierno. El gobierno sigue sin recibir justicia y otras 16 víctimas o más de estos asesinatos entre trabajadores y miembros de sindicatos. Siguiente diapositiva, por favor. Pues sí, me gustaría acabar mi presentación con estas fotografías y decirles que a pesar de estos desafíos, a pesar de las amenazas para las vidas de nuestros trabajadores, ellos siguen luchando por sus derechos y continúan constituyendo sindicatos para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y la dignidad de los mismos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Cams. Muchísimas gracias, Cams. Muchísimas gracias. Hola. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí que se escucha. Muy bien, pues ahora sí, muchísimas gracias, Cams, por esta visión más global acerca de cuáles son las condiciones laborales de las personas que trabajan en Filipinas en el mundo de la industria. Vemos, puesto que nos ha relatado, como distintas personas que trabajan en la industria sufren de condiciones pecarias y además vulneran distintos derechos, como el derecho a la asociación o el derecho a formar parte de un sindicato. Por eso hay una tasa de afiliación tan baja. Avanzamos un poquito ahora hacia el debate acerca de qué podríamos hacer las empresas o qué están haciendo para mejorar estas condiciones. Y para ello vamos a escuchar a la siguiente panelista que ha trabajado sobre cuáles son las condiciones de seguridad o de falta de seguridad que sufren todos aquellos que trabajan en esta industria. Y también cuál es su acceso a planes de salud y cuáles son las condiciones de salud que afrontan. Es directora del Institute of Occupational Health and Safety Development en Filipinas. Perdonad porque está en inglés. Y antes de ser directora de su organización, también trabajó como organizadora sindical. Antes de ser también directora de incidencia política en su organización. Por lo tanto, para hablarnos de estas condiciones de inseguridad o seguridad y también de las condiciones de salud, vamos a escuchar a la segunda ponente de hoy, a Nadia Jossat. Sí, sí, muy buenas tardes a todos. Espero que puedan escucharme bien. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Soy Nadia de León, del Instituto de Desarrollo de Seguridad en el Trabajo en Filipinas. En primer lugar, quiero dar las gracias a Setem por habernos invitado a hablar acerca de la salud y seguridad en el trabajo en el mundo y en Filipinas. Y compartir algunos avances de nuestro trabajo o trabajo específico sobre la seguridad y los derechos relacionados con los trabajadores en la industria de la electrónica. Muy bien, en primer lugar, el objetivo principal de IASAD es proteger y defender los derechos de los trabajadores, ayudar a los trabajadores a acceder a sus programas de OSH. Hacemos investigación, formación en cuanto a los distintos servicios, campaña y defensa y también organizamos cursos de enfermedad ocupacional y víctimas de accidentes. Juntos, los sindicatos y otras instituciones, lo que hacemos es trabajar para fomentar la legislación de la nueva ley sobre salud y seguridad en el trabajo que fue aprobada el pasado año 2018. Nosotros acogemos también el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, de la Seguridad y Salud en el Trabajo como un principio de derecho fundamental en el trabajo. Reconocemos OSH como un trabajo fundamental, pero eso también es un desafío para nosotros, sobre todo para los sindicatos y para los grupos de OSH como el nuestro. Deberíamos garantizar también los programas de OSH que siempre estén incluidos en nuestro plan de acción y en los distintos movimientos. Nosotros hemos podido incluir estos derechos sobre salud y ocupacional en el trabajo, la nueva ley aprobada en el 2018 a los trabajadores, el derecho a saber, el derecho a resaltar trabajo no seguro, a reportar accidentes y el derecho a un equipamiento de protección personal. Además de estos cuatro derechos básicos, la nueva ley incluye también provisiones importantes para inspecciones de trabajo que las empresas proporcionen personal a los programas OSH y también instalaciones para el bienestar de los trabajadores. Destaca también las obligaciones de los trabajadores y su inclusión en los comités sobre salud y seguridad en el trabajo que son necesarios. Es imprescindible quedarlos en todo lugar de trabajo. Nosotros pensamos que la aprobación de la ley sobre seguridad y salud y seguridad en el trabajo es un paso positivo, un beneficio significativo de trabajadores que han luchado por la mejora de sus derechos y salud en el trabajo. Pero debemos saber también que esta ley ha violado muchos principios, lo que ha resultado muchas veces en lesiones significativas para los trabajos. Además del OSH hay la ley sobre salud mental aprobada en el 2018. Deberíamos implementar políticas de salud mental y programas para aumentar la concienciación de los trabajadores en salud mental e implementación también de políticas no discriminatorias en el lugar de trabajo. Al año siguiente, la ley ampliada de baja por maternidad que fue aprobada en las Filipinas, que se llamó con 105 días remunerados frente a los seis anteriores. Con todas estas leyes, ¿podemos afirmar que los trabajadores de Filipinas ya están seguros? En Filipinas hay miles de trabajadores que se lesionan debido a accidentes laborales. Los trabajadores siguen sufriendo de enfermedades ocupacionales. Hay centenares de trabajadores que siguen muriendo por condiciones de trabajo no seguras. Cinco años después de la aprobación de la ley OSH, es alarmante ver cómo hay accidentes laborales que podían haberse evitado. El año pasado, 2022, en solo seis semanas, entre el mes de mayo y el mes de julio, nosotros anotamos 12 fallecimientos relacionados con las condiciones laborales. A partir de los datos, 2019-2020, las lesiones ocupacionales que resultan en lesiones de los trabajadores fueron más de 300. Además, debería observarse que esto no refleja la totalidad del panorama, porque los trabajadores o los fallecimientos debidos a enfermedades ocupacionales no están claramente representadas en estos datos. Y además, el gobierno solamente puede cubrir un porcentaje pequeñito de centros debido precisamente a la falta de inspectores. La salud de los trabajadores se ha hecho más vulnerable durante la pandemia. La ley OSH no proporcionó asistencia significativa a los trabajadores y muchas de las pautas gubernamentales también fracasaron en cuanto a la protección de los trabajadores del COVID-19. Accidentes de trabajo en lugar de trabajo, grandes empresas multinacionales de la electrónica que se supone que cumplen con lo que OSH considera industrias limpias. Y también fracasaron en cuanto a la protección de la protección de los trabajadores ante el COVID-19. Casi mil trabajadores de las empresas electrónicas en la zona económica especial sufrieron las consecuencias del COVID-19, pero tres trabajadores también murieron. La política de no remuneración hizo que los trabajadores tuvieran que escoger entre su vida y su salud. Esta política fue uno de los factores principales que produjo un brote de COVID, casos de COVID en el trabajo. Antes de la pandemia, OSH había estado trabajando con los sindicatos en la industria de la electrónica. En el año 2019, la industria manufacturera tenía el número más elevado de lesiones ocupacionales. El año pasado, 2022, llevamos a cabo un taller con OSH en la industria de la electrónica y recogimos los problemas y preocupaciones más urgentes de OSH compartidos por los trabajadores durante este taller. Los trabajadores han expresado su preocupación por la continua exposición a la electrónica en el lugar de trabajo. Tienen derecho a saber cuáles son estas sustancias químicas, los nombres, pero no son conscientes o no están seguros del efecto potencial o a largo plazo que podrían repercutir en su salud. Por otro lado, también han reportado la ausencia de equipo de protección personal. Además de la exposición a sustancias químicas, los trabajadores en la industria de la electrónica se enfrentan también a obstáculos económicos. Son horas larguísimas durante las cuales tienen que estar trabajando haciendo trabajo repetitivo. Es alarmante también que sigue habiendo empresas que no cumplen con la legislación OSH en cuanto al establecimiento de comités de salud ocupacional. Y también han dicho que no eran conscientes del programa de compensación gubernamental por el que los trabajadores con enfermedades relacionadas con su situación laboral tenían acceso a compensación. Es decir, que la lucha por un lugar de trabajo saludable y seguro sigue siendo vigente. En nuestra opinión, esta cultura de olvido de nuestros trabajadores ha persistido. Los trabajadores han cometido violaciones graves reivindicando derechos de los trabajos, como en el caso de 70 trabajadores en el 2015 que siguen estando exentos y no han sido responsables. A partir de la ley OSH, solo se puede aplicar una multa administrativa que no sube los 100.000 pesos o aproximadamente 1.800 dólares. Hemos presentado una propuesta para poder criminalizar la violación de la legislación OSH y la imposición de penas más estrictas como prisión. Además de nuestra campaña para las enmiendas de la ley OSH, estamos intentando también recoger resultados de la investigación sobre las condiciones laborales de los trabajadores en la industria de la electrónica y química en los próximos años. Tenemos un acuerdo de asociación con seis sindicatos y los trabajadores en el sector de la semiconducción y electrónica o aquí en las Filipinas representan más o menos 10.000 trabajadores en la industria. Trabajamos juntos para poder reunir datos esenciales y estudios para conseguir también derechos específicos OSH en este sector. Según una investigación del 2018, a partir de una encuesta sobre salud materna y reproductiva, por ejemplo, dismenorrea, infecciones del tracto urinario, cáncer de cervix, etc. Durante la pandemia tuvimos un acuerdo continuo con el Centro de Salud de Filipinas con campañas de concienciación de cáncer cervical y screening. Estamos estudiando el empuje para la inclusión del cáncer cervical y la concienciación y otros programas de salud reproductiva como parte del programa OSH obligatorio para todas las empresas supervisadas por el gobierno. Justo con la Alianza Metalúrgica de las Filipinas y sus trabajadores y CUT Electronics he podido elaborar un módulo acerca de cómo hacer que se pueda establecer un comité de salud y seguridad en el trabajo publicado durante la pandemia y también durante la pandemia celebramos nuestro primer taller. Por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado, también hemos fomentado el que se enseñe a otros sindicatos identificando problemas OSH e instándoles a formar comités y eventualmente estos comités formarán parte también de los sindicatos. Por último, OSH es efectivo en cuanto a la movilización y organización de los derechos de los trabajadores. Estamos a su lado en la afirmación de que los lugares de trabajo sindicalizados son lugares de trabajo más seguros. Declaramos, por lo tanto, que la salud ocupacional es un derecho y reivindicamos también la existencia de lugares de trabajo seguros. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. También la mejora de las condiciones laborales a lo largo de la cadena de suministro como el trabajo que hacen allá directamente de incidencia política para que se apliquen las normativas en los trabajos de origen y también la formación que se hace con los trabajadores. Por lo tanto, reforzar lo que estaba diciendo Claudia sobre esta importancia de poder trabajar tanto desde el norte como desde el sur. Y también tener esta capacidad de denuncia de las condiciones de los lugares de manufactura, de extracción de origen. Respecto a esta denuncia, tenemos la suerte de contar presencialmente con Esterina Musli, que es abogada y defensora de derechos humanos y nos viene a explicar con su experiencia respecto a distintos casos que ha trabajado con los que ha trabajado en Filipinas, con personas defensoras. Creo que es importante recordar que las personas defensoras de derechos humanos son aquellos que denuncian las vulneraciones que se cometen en el mundo y continúan sufriendo hoy una serie de agresiones que van de amenazas, agresiones físicas y también asesinas, como el caso que nos estaba explicando la compañera al principio. Y que esta tarea de denuncia se vuelve todavía más peligrosa y más importante en países como Filipinas. Informes como Global Witness, que nos enseñan que continúa siendo los países, si no es el primero o segundo, para personas defensoras de derechos humanos. Visibilizar la tarea que hacen personas como ella es especialmente importante para que seamos conscientes de que detrás de lo que consumimos, consumimos, hay personas, hay derechos vulnerados, hay personas que los denuncian y que sufren agresiones a causa de ello. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por dejar que te escuchemos y adelante. Muchas gracias. Una de las comunidades que están, pues quizá, más implicadas en la industria. Quiero dar las gracias también a mis colegas, a Nadie, por presentarles cuál es la situación de los trabajadores en Filipinas y en la industria de la electrónica. Como pueden ver, los temas de los trabajadores están centrados en casi dos casos, la contractualización de los trabajadores o la no regularización. Y dos, también el ejercicio de su libertad de asociación o el derecho a formar sindicatos. Dos de los derechos más importantes de los trabajadores, tanto si estamos en la industria electrónica o la industria a la que uno pertenezca. En Filipinas, estos dos derechos son acción en directo. Quizá Cam nos ha enseñado también alguna fotografía donde los trabajadores están protestando o exigiendo salarios más elevados. O cuando Nadia, por ejemplo, estaba presentando a trabajadores que estaban pidiendo más seguridad en cuanto a la disminución de derechos durante la pandemia al COVID. Por lo tanto, está muy activo este movimiento en Filipinas. Sin embargo, los derechos de los trabajadores defienden, igual que el resto de derechos humanos en Filipinas, se enfrentan a este fenómeno de lo que se conoce como el marcado en red en Filipinas. Por lo tanto, voy a etiquetado en red. Me gustaría presentarles a qué se refiere este etiquetado en red y también la ley antiterror. El red tagging sería como señalar, acusar, etiquetar incluso. Muy bien. ¿Qué es este marcado o etiquetado en rojo? En el caso de este caso, describe o define este fenómeno, que sería el fenómeno de implicar a un grupo civil progresivo o sus líderes a crímenes de odio que se conocen como el marcado en rojo. Es la vilificación, etiquetado o culpa por asociación de varias organizaciones democráticas. Estos grupos son grupos estereotipados o caricaturizados por el cuerpo militar como grupos comunistas, convirtiéndolos en dianas fáciles de unidades militares gubernamentales o paramilitares. En esencia, ese etiquetado en rojo, ese marcado, esa acusación de cualquiera que sea miembro o sea líder de una organización progresista civil de comunista, tildarlos de comunista. Y como los comunistas eran conocidos como los rojos, pues marcado en rojo. Sí, sí, es peligroso. La Comisión de Derechos Humanos en Filipinas también ha descrito este fenómeno como un acto de actores estatales, agencias de implementación de la ley a etiquetar públicamente a individuos, grupos e instituciones como afiliados al comunismo o terroristas izquierdosos. Un acto de actores estatales afiliados o acusados de pertenecer al Partido Comunista o al terrorismo de izquierdas. Uno de los miembros de las distintas organizaciones, el Sindicato Nacional, que se llama Técnica Ángelo Carlo Guillén, también ha analizado este fenómeno del marcado en rojo, que es un mecanismo por parte del gobierno de Filipinas para desacreditar frente a críticos y miembros de la oposición, sobre todo de los rangos del activismo, grupos progresivos y críticos de políticas opresivas y antipersona de la administración Duterte, la administración de Marcos. Porque esta práctica de etiquetado en rojo en el pasado ya existía, pero durante la administración se ha intensificado todavía más y ha continuado todavía más bajo la administración de Marcos. Hemos mencionado que es una marca pública, etiquetar en público y qué aspecto tiene, pues tu nombre, tu organización, tildarla de terrorista, vandalismo en las paredes, diciéndole que eres un NPA. NPA quiere decir nuevo ejército del pueblo. El nuevo ejército del pueblo es la rama armada o la ala armada del Partido Comunista de Filipinas. Podemos ver el vandalismo en la pared y se trata de un etiquetado alfanumérico, una ecuación alfanumérica. Moussli, mi familia, como defensores de los derechos humanos, también congresista de derechos humanos, más Tobacón, que es una profesora de una escuela pública. Todos ellos, si los sumas, pues equivalen al nuevo ejército del pueblo. Es decir, que todos nosotros, abogados, profesores de escuelas públicas que defendemos nuestros derechos, somos combatientes. Eso es lo que dicen. Y también puede formar parte de pósters como estos con los nombres de las organizaciones que aparecen aquí, organizaciones en contra de la democracia y alabanza del gobierno. Todas estas organizaciones son organizaciones civiles y progresivas que luchan y tienen aspiraciones en este sentido. Por otro lado, estos dos, Bayamuna, Gabriela, ACT Teachers, son organizaciones que pertenecen a escaños en la Cámara del Congreso. Por lo tanto, forma parte del proceso electoral. Y en este proceso se les tilda de amigos del nuevo ejército del pueblo o como comunistas. Este marcado en rojo también puede venir bajo el formato de panfletos. Tenemos estos panfletos que se distribuyen en centros públicos. O bien, cuando se producen reuniones como esta, pues ahí aparecería ahí fuera toda una serie de panfletos para que la gente los coja. Y se marcaría a los organizadores del evento como miembros del brazo armado de los comunistas en Filipinas. Y se distribuiría todo públicamente, sin ningún tipo de designación de dónde procede la información ni el panfleto. Y esto caracteriza a este hombre en particular, que de hecho es un sacerdote de la Iglesia Filipina Independiente, que sirviendo a los pobres, de hecho, se dirige a las comunidades rurales. Y por ese motivo, él y la Iglesia Filipina Independiente se ven marcadas como comunistas. Así que aquí se le asemeja al demonio en el dibujo. Estas son solo algunas de las formas de tagging red. Y estas son solo algunas de las formas que tiene este marcado en rojo. Y aquí tenemos otra serie de panfletos conmigo y con mi madre como representantes jerárquicas, como combatientes de este ejército. Y mi madre, de hecho, también es abogada de los derechos humanos, ha formado parte de una comisión y de una agencia gubernamental, pero debido a que defiende los derechos de los trabajadores, sigue apareciendo ahí, incluso como un miembro de la alta jerarquía de este brazo armado de los comunistas. Y tal como lo notó el relator especial de las Naciones Unidas, el señor Philip Alston, cuando visitó Filipinas en 2017, él observó que el resultado de este marcado en rojo es que hay toda una serie de grupos, incluidos los defensores de los derechos humanos, las organizaciones sindicales, periodistas, profesores, grupos de mujeres indígenas, grupos religiosos, grupos de estudiantes, defensores de la reforma agraria, todos estos grupos son clasificados como enemigos del Estado y, por lo tanto, son dianas legítimas. Con lo cual, de hecho, este red tagging, este marcado en rojo, mitiga la línea, es decir, que ya no existe, ya no se da crédito a la distinción entre un civil armado y un combatiente. Es decir, que no se distingue entre lo que es la población civil de lo que sería un combatiente armado. Y aún peor, este marcado en rojo te ensucia la reputación. Ese nombre, ese nombre que aparece en el grafite, pues eso te ensucia la reputación. Terrorista, todo eso te da una mala reputación. Se te compara con un terrorista, se te llama terrorista. Así que la gente, pues, da vergüenza lo que hacemos. Y también, pues una vez que el nombre aparece en el panfleto, ya te expones a que te vigilen. Se produce esa vigilancia constante en las reuniones, en las acciones de protesta. Y te sientes observada, los ves, los ves ahí con sus cabezas afeitadas y que te están vigilando. Ves esa vigilancia aumentada, tanto en casa como en acciones colectivas. Luego existen, pues, los cíperataques. Ha habido tantos compañeros que se han visto atacados por trolls en las plataformas de las redes sociales. Y dicen, sí, tú te manifiestas porque eres un terrorista, eres un enemigo del Estado. Y entonces te atacan, te realizan un ciberataque contra ti en las redes sociales. Y peor aún, el acoso judicial que viene en la forma de cargos criminales falsos o fabricados. Hemos visto a defensores de derechos humanos que tenían que defenderse de cargos criminales, precisamente, que vulneraban sus derechos humanos. Tenemos a muchos compañeros que ni siquiera han recibido la información de que se les culpa de rebelión o de asesinato en Manila, en General Santo City, o en cualquiera de esas ciudades, de todas esas islas que tenemos. No lo sabemos siquiera. Los compañeros no lo saben, que se les imputan esos cargos debido a la ineficacia del sistema judicial, que, evidentemente, pues, forma parte del Estado. Por lo tanto, acoso judicial y las personas que han sido arrestadas, que han sido arrestadas con una orden de búsqueda falsa, pues, cuando se les arresta, pues, se les imputarán aún más causas y para que sigan ahí en la cárcel por crímenes que no han cometido. Por lo tanto, arrestos ilegales, con muchos casos en los cuales los defensores de los derechos humanos han sido interrumpidos en mitad de la noche por la policía y por los militares y por los servicios de inteligencia en esfuerzos aunados, simplemente con una orden de búsqueda a fin de, bajo pretexto de que existían armas de fuego o explosivos en ese lugar. Y, ¿qué pasa cuando se produce esa orden de búsqueda? Pues, que se planta la evidencia necesaria para arrestar a la persona y, evidentemente, se detiene a la persona por posesión ilegal de un explosivo. Pero una orden de búsqueda no es una orden de arresto, a pesar de que conduce al final a la orden de arresto. Y los defensores de los derechos humanos acaban en la cárcel y, a partir de allí, pues, se ven sometidos a más interrogatorios. Y lo peor, pues, las ejecuciones sumarias, las ejecuciones extrajudiciales. Tenemos cientos de casos en los que una persona, después de haber experimentado cada vez más vigilancia, pues, tarde o temprano, te encuentras entre rejas. O bien, peor, te encuentras enterrado. Y no estoy aquí hablando, no son palabras vanas, porque aquí ya tenemos a Sara Álvarez, que fue asesinada durante la pandemia. Sara Álvarez estuvo en Europa ese año defendiendo los derechos humanos de los recolectores de caña de azúcar. Randy Echanis, que es un consultor por la paz, por los derechos de los agricultores, fue igualmente asesinado en su propia casa. Y el compañero de CAMS, Dandy Miguel, un líder sindicalista, también asesinado de un tiro durante la pandemia. Todas esas personas han sido asesinadas y previamente se les había marcado en rojo. Y son activistas por los derechos humanos. Gracias. Así que, eso es lo que decimos. El marcado en rojo significa que entras en la lista negra, es decir, que vas a ser objeto de acoso, de intimidación. Y tarde o temprano, se produce esa amenaza contra tu vida. Y todavía no hemos acabado, porque esas ejecuciones sumarias también han afectado a muchos abogados. Tenemos abogados que han defendido los derechos de los defensores de derechos humanos, de mujeres, de indígenas, de agricultores. Aquí tenemos al abogado Benjamín Ramos, que también fue asesinado el 6 de noviembre de 2018, igual que a Antoni Trinidad. Durante la administración desde julio de 2016 hasta julio de 2022, mi organización, la Red Nacional de Sindicatos, ha reportado 176 incidentes o ataques contra los abogados. Y de estos 116 ataques que se han producido, antes había habido ese marcado en rojo. Con lo cual, ese marcado en rojo supone una múltiple violación de los derechos. Es la violación a gozar de un juicio justo, es la violación del derecho a la seguridad, es la violación de la libertad de expresión, de la libertad de reunión o de asamblea, como es el caso para los sindicalistas. Y evidentemente es una violación de nuestro derecho a la vida. No solo el derecho a la vida, sino a una vida decente y el derecho a no sufrir una muerte arbitraria. Aquí tenemos la ecuación de la cual hemos estado hablando. El marcado en rojo es igual a decir que perteneces a estos partidos comunistas de Filipinas. Y también el Fondo Democrático Nacional, CPP, NPA, NDF, lo cual finalmente supone ser terrorista, ser considerado terrorista. Y ahora voy a ser breve. Aquí tenemos ahí donde los abogados son necesarios, hoy más que nunca, porque en Filipinas ha aumentado la ley antiterrorista. Y esta ley ha sido utilizada contra las personas que critican o que disienten o que defienden los derechos, contra la tiranía, contra los regímenes represivos. Y esta ley antiterrorista ha fomentado y ha consolidado ese marcado en rojo. Y hay muchas cuestiones que podríamos discutir en cuanto a incidentes separados, pero hemos alzado la voz ante la inconstitucionalidad de esta ley antiterrorista. Y el Tribunal Supremo ha dicho que esa ley antiterrorista sí es constitucional y es válida. Tenemos, según esa ley, se puede señalar a cualquier persona y cualquier persona es considerada sospechosa de ser terrorista. La ley antiterrorista incluso ha designado a una médica de la comunidad y eso es indecente. Se trata de una mujer que ha trabajado como médica durante años en la comunidad. Es experta, pero debido a que sirve a los pobres ha sido designada por el gobierno como terrorista. Arresto, detención simplemente por sospecha, detención durante 24 días sin que se conozcan los cargos. También tenemos ese entorpecimiento de los poderes judiciales porque tenemos los poderes del Consejo Antiterrorista que está creado por esta ley antiterrorista y, por lo tanto, ese poder de que los tribunales emitan órdenes de búsqueda, todo ello se ve coartado, se ve violado debido al poder. Así que os pedimos que os unáis a nosotros para repeler esa ley antiterrorista, porque es el gran enemigo, es el sumum de ese marcado en rojo en Filipinas. Pero todavía podemos levantar nuestra voz para repeler, para hacer que se revise, para cambiar esa ley antiterrorista que es un atentado al ejercicio de los derechos humanos y a las libertades. Así que yo hago un llamamiento para que todo el mundo se una y diga que no a ese marcado en rojo y que detenga los ataques contra los defensores de los derechos humanos. Porque el presidente de nuestra organización dice que deberíamos seguir luchando. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir luchando? Porque luchamos por lo que es justo, por lo que es correcto, porque luchamos para y con las personas y porque luchamos con amor. Así que al final ganaremos. Así que vamos a continuar nuestra lucha. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Arina, por ese testimonio y por el testimonio de las tres. Yo creo que ha sido un fantástico primer panel del Mobile Social Congress para tener una visión de cuál es la situación de las personas trabajadoras, sindicalistas, defensoras en Filipinas. También para conocer el estado de la situación y las diferentes vulneraciones que se dan en estos países que son el origen de las materias primas y de la manufactura. Gracias, gracias de nuevo por vuestros testimonios. Y me llevo tal vez la nota más positiva con la cual Zarina cerraba después de escuchar experiencias tan sensibles, experiencias que, la verdad, que conmueven porque son experiencias que afectan a personas, las personas que están en la última línea de defensa para que se respeten los derechos a lo largo de la cadena de suministro. Pues acabamos con esta nota más positiva. Haciendo incidencia política en los países del norte global, podremos avanzar en esta protección. No hay tiempo para preguntas. Vamos a pasar directamente, porque se nos ha agotado el tiempo, vamos a pasar directamente a la siguiente mesa redonda. Gracias por vuestra atención. Gracias a todos. Marta Rivera también nos ha hecho un muy buen resumen de lo que se ha producido y hemos podido adentrarnos un poco más en la situación de Filipinas, en el sector electrónico, con la vulneración de derechos. Y hemos descubierto todas estas formas de red tagging, de las cuales nos hablaban las participantes. Y todo eso se vincula mucho con el segundo panel al que daremos paso. Libertad de asociación, derecho garantizado o perseguido. Aquí vamos a hablar de la situación del derecho de asociación y de formación de sindicatos. Esto sigue siendo un tema objeto de lucha por parte de las trabajadoras y trabajadores del sudeste asiático. Vamos a ir a dos testimonios de dos países diferentes y vamos a escuchar cómo la tecnología puede servir para empoderar a las trabajadoras. La moderación a cargo de Amanda Alonso, responsable sindical de comisiones obreras. Y os recuerdo algunos aspectos técnicos para los que nos siguen en línea. Recordad apagar los micrófonos para asegurarnos de escuchar bien a todas las participantes. Si tenéis preguntas, las podéis formular en el chat. Y veremos si en este segundo panel nos da tiempo para responder. Y para la traducción, pues tenéis que escoger el canal del idioma que deséis, igual que las personas que están aquí en la sala. Ya está. No me alargo más. Doy paso a ese segundo panel. Yo me disculpo porque nos cuesta pasar las diapositivas. Lo siento mucho. No ha ido como pensábamos. Pero hacemos todo lo posible. Bueno, gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el segundo panel. Vamos a empezar ya. No sé si alguien tiene que salir un momento, pero creo que empezamos ya. Sí, sí. Empecemos porque luego está prevista una pequeña pausa. Para tomar el aire. En fin, todas esas cosas. Encantada. Gracias por haberme invitado. Bueno, soy sindicalista, pertenezco a comisiones obreras y, como deduciréis, este panel hablará de sindicalismo. Tenemos a tres hombres en este caso, dos sindicalistas y una persona relacionada con el movimiento sindical. Pues vamos a hablar de libertades sindicales, de derechos laborales. Ahora presentaremos a los ponentes. El primer ponente está relacionado con Industrial, que representa a más de 50 millones de trabajadores y trabajadores en 140 países de todo el mundo, luchando por los derechos laborales y sindicales de todas esas personas a lo largo de toda la cadena de suministro. Se llama Alexandre T. Ibalou y forma parte de Industrial desde 2012 y es responsable también de coordinar el trabajo sindical en el sector de las industrias de materiales, responsable de las TIC en el sector eléctrico y electrónico. Bienvenido. Y hoy nos va a explicar qué hacen en Industrial en cuanto al sector tecnológico. y nos va a plantear algunos casos de represión sindical de Malasia por parte de una empresa muy conocida por todos. Pues adelante, tienes la palabra. Buenas tardes y gracias por haberme invitado. Es un placer. Voy a explicar un poquito qué es el movimiento Industrial para que sepáis quiénes somos. El sindicato Global Industrial celebró el año pasado 10 años de edad, pero en realidad es una organización mucho más antigua. Se creó a partir de tres federaciones internacionales de sindicatos, la de trabajadores metalúrgicos, mineros, ICM, y ITGLWBF, que es la federación para los trabajadores textiles. Y puedo deciros que la IMF fue creada en 1883. Era la GUDAMF, se la llamaba así, y era la organización que fue creada para proteger a los derechos de los trabajadores, pero se centraba sobre todo en la remuneración. Ellos trabajaban sobre todo de cara a la remuneración de los trabajadores de los países vecinos y de cara a, en fin, a reivindicar salarios. Y la idea de toda esta fusión de federaciones, de sindicatos que se produjo en Copenhague en 2012 es porque pensábamos que otro mundo era posible y para ello necesitábamos la solidaridad de los sindicatos y la unión de todos los sindicatos y defender los derechos democráticos. Y esta es la misión de Industrial, de nuestro sindicato global, es perseguir la justicia social, la equidad y un estándar de vida decente para todos. Ahora mismo, Industrial tiene millones de trabajadores en 140 países, y representamos a 50 millones de trabajadores. O diría más bien que nuestros afiliados, nuestros sindicatos afiliados, representan a esos 50 millones de personas. Es una asociación de sindicatos, por lo tanto. Y representamos 14 sectores, esencialmente. Uno de ellos es el de las TIC, así como el sector eléctrico y electrónico. Y ahora no quiero ahondar mucho, pero sí que quisiera daros algunas ideas sobre nuestro ámbito de trabajo. Cada cuatro años tenemos un congreso en el que diseñamos y decidimos nuestros objetivos, estrategias, acciones y cómo conseguirlos. Y en el último congreso que se celebró, pues estábamos hablando de los derechos de los trabajadores, de construir un poder sindical, promover también una política sostenible globalmente, lo cual son ámbitos realmente muy, muy amplios. Y para conseguir estos propósitos, estos objetivos, estamos trabajando con nuestros afiliados en diferentes países del mundo. Tenemos cinco delegaciones regionales en Montevideo, Uruguay, Latinoamérica. Tenemos otra delegación en Johannesburgo, en Sudáfrica, para toda la Sudáfrica subsahariana. Tenemos también otra delegación para la región Mena, de Oriente Medio y Norte de África. Tenemos también una oficina en Moscú, para Asia Central y Cáucaso. En Delhi, en India, y otra en Kuala Lumpur, en Malastia, para el sudeste asiático. Así que, bueno, pues esto es simplemente una pincelada introductoria de Industrial. Pero yo quisiera daros dos ejemplos de desmantelamiento sindical en el cual hemos trabajado con nuestros afiliados. Uno de ellos es un caso bastante antiguo y es algo poco preparado, pero es interesante. De hecho, que he escogido, no estaba preparado, pero he escogido Filipinas para hablar de ello ahora. Pero es interesante saber que en 2014 hubo un caso de desmantelamiento sindical de NXP en Filipinas. NXP es un gran productor holandés de semiconductores y de diferentes equipamientos electrónicos. Y lo que sucedió entonces es que la dirección de la empresa despidió a 24 líderes sindicales que precisamente estaban en mitad de su negociación colectiva. Con lo cual, bueno, pues es una auténtica locura. Pero en realidad nosotros, pues cuando reaccionamos por primera vez, emitimos un mensaje para NXP y no nos contestaron y entonces decidimos pues aumentar la presión con nuestros afiliados, de hecho. Y fue pues un viaje largo, la verdad. La verdad es que la cuestión se alargó cinco meses, pero de hecho nos permitió construir una muy buena alianza con Good Electronics y nos permitió también movilizar a diferentes ONGs y estudiantes. Entonces, me acuerdo que un verano enviamos una carta y recogimos 180.000 firmas a favor de que estos trabajadores pudieran reincorporarse. Y más adelante también tuvimos que enfrentarnos a Apple, incluso porque resulta que NXP producía pequeños procesadores para el iPhone 6. Y una vez que pusimos el punto de mira sobre Apple, pues NXP movió un poco ficha. Y lo que sucedió al final es que, bueno, hubo 12 de esos trabajadores despedidos que se reincorporaron a su puesto original y los otros 12 a lo largo de ese tiempo, pues encontraron otro trabajo. Y es interesante ver que, de hecho, esa negociación colectiva se estaba produciendo en aquel momento y una de las reivindicaciones era un aumento salarial y la empresa decía, no, es imposible en esta situación, no estamos en medida de poderos otorgar ese aumento salarial. Y bien, con esa campaña y con algo de presión por parte de todos nosotros, incluido Apple, de hecho, pues al final el incremento salarial fue del 12,5%, lo cual fue un aumento muy considerable a lo largo de tres años, mucho mayor que lo que la empresa se hubiera atrevido incluso a debatir. Así que, bueno, ese es un caso en el cual nos hemos implicado mucho y pues fue una pequeña victoria para nosotros. Por otro lado, lamentablemente, la cosa no va siempre bien, no todo es positivo, por lo tanto, voy a darles otro ejemplo, pero aquí el caso todavía no ha finalizado. Mi colega, de hecho, de Malasia, ha tenido que referirse a ello. Estamos hablando de la empresa llamada Molex, que está en Malasia y se trata de la empresa de fabricación de componentes electrónicos en el norte que trata de organizar, de sindicar a los trabajadores de esta empresa, el sindicato Molex. Es algo que ya se había decidido. El 22 de febrero del año pasado iba a haber una votación, una votación para la existencia del sindicato, la representación del sindicato. Y el 7 de febrero, la dirección de Molex, Malasia, instó a los trabajadores a no votar a favor de la creación de un sindicato. Y además, de un modo muy desagradable, porque Recursos Humanos de la empresa lo que hizo fue reunir a los trabajadores y utilizo un lenguaje bastante agresivo, gritando a los trabajadores, diciéndoles que si se incorporaban al sindicato, no recibirían ningún bono y ni tampoco podrían progresar en su carrera profesional. Todo este tipo de amenazas. Y de hecho, ¿alguien lo grabó? Pero el sindicato decidió presentar una queja al departamento industrial, que es la institución que de hecho estudia el trato injusto de los trabajadores. Es un poquito como una institución de primera instancia y esta institución suspendió esta votación secreta, que estaba programada para el 22 de febrero, a partir de esta campaña por parte del sindicato, de manera inmediata o poco después de que informaran al sindicato que iban a llevar a cabo entrevistas con los trabajadores en la planta manufacturera como parte de la investigación. O sea que no fue suficiente para ellos. Lamentablemente, lo que sucedió es que resultó que estas entrevistas iban a exponer a los trabajadores, en definitiva, porque iban a realizarse en el lugar de trabajo ante sus directivos. Estaba claro que este tipo de resultados no iban a favorecer a los trabajadores. Y era fácil para los empleadores identificar a los trabajadores entrevistados. Evidentemente, afirmamos enseguida que estábamos en desacuerdo con esta manera de proceder. Y el caso, digamos, que ha quedado pendiente de evaluación. Evidentemente, nosotros abordamos la empresa directamente en una primera instancia cuando conocimos el problema. Pero, digamos, que no avanzó. Nosotros, por otro lado, también estamos trabajando ahora con otros colegas holandeses, por ejemplo, también con Good Electronics. Estamos intentando abordar la sede existente en Holanda para poder desatascar esta situación. Así pues, todavía hay un arsenal amplísimo de medidas que se podrían utilizar para poder resolver este problema. Pero, digamos, que me conformo con decirles que, en este caso, no fue favorable la resolución. No funcionó. Bueno, me parece que se me está agotando el tiempo. Entonces, no, no, pregunto. Pregunto si ya he agotado todo el tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta por parte de la sala para Alexander. Adelante y usen el micrófono si son tan amables. ¿Todo está claro? La pregunta sería, bueno, ¿cómo está trabajando Industrial? También, bueno, en concreto también los sindicatos españoles que forman parte de Industrial. También el tema de compra pública y de cadenas globales de suministro. Bueno, primero, ¿qué sindicatos españoles forman parte de Industrial? Sería la primera pregunta. Y la segunda, si trabajan el tema de compra pública. Me parece que había dos traducciones al español. De hecho, si estamos trabajando en compra pública, puedo, de hecho, hablar un poquito acerca del proyecto de compras públicas que nosotros hemos tenido junto con su colega, que está sentada junto a usted, Laura, acerca del proyecto, el proyecto en Malasia, que ahora se está llevando a cabo junto con Electronics Watch. Y la idea básicamente es la siguiente, y voy a resumirlo muy brevemente. Muy brevemente. Tenemos un proyecto ahora donde intentamos utilizar la palanca de las organizaciones de compra pública, aquellos que compran el equipamiento electrónico. Y estas fábricas donde se fabrica este equipamiento, cuando están organizadas, si hay algunos problemas, esencialmente lo que hacemos es intentar resolverlos, incluyendo a través de ese apalancamiento y de la presión de estas organizaciones o de estas instituciones que están adquiriendo estos productos, esencialmente. Es así. ¿Preguntabas por la compra pública? No se escucha. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por parte de la sala? Muchísimas gracias por estar trabajando en Filipinas, en el caso del Union Basti. Quería preguntar si siguen trabajando en Filipinas y si también tienen una asociación con los sindicatos en las Filipinas, muchas otras organizaciones de trabajo en las Filipinas. Muchas gracias. Sí, evidentemente nosotros, de hecho, tenemos en la página web, tenemos muchas en Filipinas. Yo concretamente con MWP y MIP, que son las asociaciones de trabajadores de la metalúrgica, que son una asociación en Filipinas y también, ¿cómo se llama? PMA, la Alianza de Trabajadores de la Metalúrgica. Eso es básicamente en cuanto a mi sector. Pero hay también otros sectores. Trabajamos a través de las oficinas regionales, en este caso, en el sudeste asiático, que está basado en Kuala Lumpur. Y evidentemente estamos haciendo mucha campaña en este sentido, incluyendo que había habido una participación en esta organización internacional del trabajo. Una alta misión a Filipinas, que esencialmente habla de la violación de los derechos humanos a nivel de sindicatos. Evidentemente continuaremos trabajando así en el futuro. Eso seguro. Podemos estar totalmente seguros de ello. Muchas gracias, Alexander. Bueno, pues entonces ya hemos escuchado al primer ponente de hoy y tenemos al siguiente que entrará online, si no me equivoco. Tiene un nombre un poco complicado para mí. Es técnico de la multinacional NXP, que es la multinacional a la que se ha referido nuestro colega. NXP Manufacturing. Trabaja en Bangkok desde hace 29 años y es miembro del Sindicato de Trabajadores de la Empresa y ha sido elegido presidente desde el 2013 hasta la actualidad. Nos habla concretamente de estas recientes negociaciones con la empresa en Tailandia, donde trabaja que ha provocado el despido de 13 dirigentes sindicales que, según la empresa, habían falsificado documentación relativa a un congreso. En este caso, de este caso y de la situación concreta dentro de su empresa en Bangkok, nos hablará Walop. Gracias, Walop. Bienvenido. Gracias, Walop. Si Walop no lleva micrófono, no se le escucha muy bien, pero haremos lo que podamos. ¿No os oyes? Me llamo Walop, del Sindicato de Trabajadores. No se le entiende. No se le entiende. ¿Me escuchan? Es la intérprete, dice, de Walop. Por favor, díganle que encienda su cámara, si son tan amables. Sí, es su intérprete. Hay una intérprete. Hay una intérprete. Hola. Puede empezar. Ahora, con cámara mejor. Sí. ¿Me escuchan? Ella es mi intérprete. Ella es mi intérprete. Ella es mi intérprete. Ella es mi intérprete. Ella es eláng, ¿por qué? Ella es mi intérprete. Oh, slide, please. My PowerPoint. Please share, slide. Okay, one second. Please share, slide, PowerPoint. No. You hear one look? No. Okay, thank you, PowerPoint. Vamos a hacer lo que podamos. Porque es un poco complicado. Slide two, slide two. Okay, please, next slide, please. Slide number two. Siguiente diapositiva, dice Enn, por favor. Siguiente diapositiva. And if he workers union founded on 16 mei. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que siguiente diapositiva, por favor, si son tan amables. Fue fundado en 1979, son 1.600 miembros en total de trabajadores completos. Y la mayoría de nuestros trabajadores son mujeres. y la mayoría de los trabajadores son juellement, es un poco Mongol. Y la mayoría de los trabajadores son los trabajadores son jubilee. Si no pasan ustedes de diapositiva, no va a ser posible. La diapositiva es una ley de la empresa que quiere cambiar el sistema de seis días. A un día y medio, no se entiende, lo sentimos. ¿Están pidiendo la diapositiva número cuatro, por favor? No. 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 Pueden ver cómo estos trabajadores, lo que sucedió durante el 2013, durante unos 10 años aproximadamente, y cómo los sindicatos lo que hicieron fue convocar una huelga durante muchos días. Y después hubo también una serie de manifestaciones. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también hubo una serie de manifestaciones con otros sindicatos en distintos lugares, como el Ministerio del Trabajo, la Junta de Inversiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Industria y la Embajada de los Países Bajos. Tienen que poner ustedes la diapositiva número 6, se están pidiendo. Y saben ustedes que el nuevo sistema ha programado cuatro días de trabajo y dos días de descanso para los trabajadores. Por ejemplo, porque 20 días al mes. Y la mayoría de ellos fue después de que los trabajadores hicieran el cambio diario. porque tienen solamente un salario mínimo. Cambios rápidos y cómo afecta la salud y la vida de los trabajadores. Después de esa huelga ha acabado y los sindicatos ahora han acordado un nuevo sistema. Por lo tanto, después de que las empresas cambiaran el sistema al trabajo de cuatro días de trabajo y dos de fiesta, los trabajadores piensan que tienen como un fin de semana. Por lo tanto, ahora están en las circunstancias de rehabilitación. Por lo tanto, intentan beneficiarse de estas nuevas condiciones. No. Depresión para los trabajadores. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los sindicatos de NXP tuvieron una disputa en abril del 2020 porque la empresa en el 2020 no cumplió con el acuerdo de negociación colectiva sobre el aumento de los salarios, porque la empresa no tenía ninguna política de aumento de salarios para todo el mundo. Los sindicatos intentaron establecer reuniones con ellos, con la dirección de la empresa, pero la dirección los ignoró. Por lo tanto, después de eso, los sindicatos fueron autorizados a través de una resolución sindical de los miembros del Congreso y los sindicatos de las empresas, junto con el coste laboral que no cumplían con CBA. La dirección, de todos modos, continúa ignorando ese acuerdo y el número de trabajadores del sindicato presentes en la reunión de la Asamblea del 2019 era menos de 100 y dijeron que el sindicato no tenía derecho a presentar una reivindicación en ese tribunal. Esto significa que la empresa tenía o había acusado a la Asamblea General de Sindicatos en el 2019, no tenía suficiente foro según la legislación, pero los miembros, el número de miembros era muy reducido. Por lo tanto, el sindicato no tiene derechos como para plantear esa queja ante su empleador. Diapositiva número 9, por favor, si son ustedes tan amables. Y por lo tanto, el 22 de febrero del 2022, el año pasado, el Tribunal Laboral emitió un veredicto afirmando que el número de trabajadores sindicales que participaban en la Asamblea general del sindicato en octubre del 2019, que habían votado a favor de varias resoluciones, estaba incluyendo la resolución de que el representante sindical tiene respecto al trabajador si el empleador no cumple con CBA. Es decir, que el tribunal descartó el caso y los empleadores ganaron el caso en esta ocasión. Y después de esto, el año pasado, el 4 de abril del 2022, dos meses después de febrero, la empresa citó el caso de una empresa que había dictado respecto al número de trabajadores sindicales que estaban presentes en la Asamblea general del sindicato como razón para terminar su contrato o el contrato de diez representantes sindicales que también eran empleados del comité. El buscar permiso del Tribunal Laboral para cancelar el contrato de los representantes sindicales y los empleados demuestra claramente la intención de la empresa para eliminar cualquier representante sindical y negociación colectiva. Ningún acuerdo. La empresa rechaza volver a colocar a los líderes sindicales en el trabajo tal y como se había exigido. Por lo tanto, tuvieron que la empresa tuvo que luchar en el Tribunal Laboral. Gracias. 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 La empresa ha hecho a los líderes y de este modo sabemos que sus derechos no están protegidos por la legislación laboral. Por lo tanto, la compañía tiene que pedir permiso para cancelar el contrato de esos líderes sindicales. Por lo tanto, sí, han tenido que negociar durante un proceso de mediación en cuanto al tribunal laboral. Podemos ver unas fotografías fuera de la fábrica que los sindicatos intentan organizar la reunión fuera de la fábrica porque son líderes sindicales y no se les permite entrar en la empresa. Es decir, que tienen que estar fuera y tienen que utilizar instalaciones temporales, oficinas temporales. Siguiente. Y si pusieran pantalla completa, se lo agradeceríamos mucho. Gracias. 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 Kiki apana que me can look down at me one key Ernie do me say you know somebody it's all up on can kick in it Can I work on my classic on a mess I'm at top long and I know have no car parma son car idea so you know that during the hot durante el juicio, escuchando lo que decía la confederación, porque CPEX Union está afiliada a una confederación de Good Electronics con trabajadores del sector. Ahí podemos ver la diapositiva número 13, que el Tribunal del Trabajo Central organiza la mediación del caso basado en la disolución de los comités sindicales, con el despido de 10 líderes sindicales. Pero al final, el resultado del proceso de mediación, dos partes no pudieron llegar a un acuerdo porque la empresa insistió en no readmitirlos. Y los comités sindicales se les pidió que continuaran trabajando. Y después, después del proceso de mediación, el siguiente proceso es la escucha de los testimonios. La celebración del juicio de los testimonios, que ya han organizado una audiencia parcial allí. ¿Este año? Este año. Este año. Este año. Este año. Este año. Este año. Uno de los tres comités sindicales ha interpuesto una demanda ante el Comité de Relaciones Laborales sobre la práctica de trabajo injusto contra los sindicalistas. Y me gustaría verse reincorporada y compensada por la ley desde su despido hasta su reincorporación. Siguiente diapositiva. La empresa se negó a seguir la orden. De reincorporar a la trabajadora y a los antiguos líderes sindicales. Y sabemos que los antiguos líderes sindicales no habían cometido ningún crimen tal como pretendía la empresa y no había ninguna intención de dañar a la empresa o de conducirla a una situación dificultosa. La leyenda. Si le puse. La leyenda. Lo puse. Y sabemos que un trabajador miembro del sindicato de NXP quiere mantener una buena relación con la empresa y así se utiliza el mecanismo. Según el cual se reúne con el Director General de Protección Laboral. Bueno, en cualquier caso el sindicato tenía derecho a presentar una demanda contra la empresa. El año pasado lo hicieron y se produjo también una negociación colectiva. ¿Tienes un minuto solamente? Ok. Ok. Es un minuto con el plan de protección. En lo que tenemos que ver. Es un minuto en el trabajo. El sindicato tendrá que dar una respuesta también en el mes de marzo y queremos mostraros el impacto del comité sindical que ha sufrido de estos despidos. El impacto también es que se han reducido los ingresos y se vive con el salario mínimo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio. Ya vemos que la situación es dura en todo el mundo. Bueno, no tenemos tiempo. De hecho, le estábamos diciendo a Wallop que teníamos un minuto nada más. No tenemos tiempo para preguntas. Ahora pasaremos la palabra al tercer panelista. Se trata de Oren Goldberg, activista por la justicia social y antigua organización sindical. Ha dirigido la creación de herramientas informáticas para impulsar campañas y un favor de los trabajadores con bajos salarios en Australia y en Nueva Zelanda. Hoy nos va a presentar la aplicación WorkIt. ¿Para qué sirve? Oren, bienvenido. Se ha congelado la imagen, no sé si se oye. Oren, buenos días. ¿Me oís? Fantástico. Muchas gracias por haberme invitado. Es un honor y un placer estar ante tan buena compañía. Cuando escucho estas historias, pues me suenan a nuestras historias. La verdad es que se trata de historias muy parecidas en todo el mundo y es un placer estar aquí hablando de ello. Y luchando por algo mejor. Al final es lo que todos tratamos de hacer. Soy Oren Goldberg, soy director e ingeniero en United for Respect. United for Respect es una organización sin ánimo lucrativo que trabaja con trabajadores del sector del retail infrapagados, infrarremunerados en Estados Unidos. Yo voy a hablar de una historia diferente, pero tenemos un departamento que crea herramientas tecnológicas, no solo para United for Respect, sino para otras organizaciones que están alineadas con nuestra visión y con nuestros objetivos. Antes de comenzar, quiero que todos sepáis que si vuestra organización está buscando herramientas para organizaros mejor, pues esperamos poderos ayudar. Así que no dudéis en contactarnos si os interesa lo que oiréis. Vamos a comenzar. Veis las diapositivas, ¿verdad? Sí. Un poco de historia, ante todo, de la organización y un poco de contexto para su creación. En 2008, en Estados Unidos y por todo el mundo, pues experimentamos esa recesión tan amplia, con trabajos a tiempo parcial que se disparan por las nubes, es decir, la gente quiere trabajar a tiempo completo, pero no lo consigue. En Estados Unidos aumentó, se multiplicó por cinco el trabajo a tiempo parcial, y el hecho de pasar de tiempo parcial a tiempo completo casi que se consideraba como una promoción y al final corroía la posibilidad de que la gente avanzara en su carrera profesional. Un 61% de los trabajadores que trabajaban a tiempo completo habían trabajado antes a tiempo parcial y solo un 8% experimentaban algo de movilidad laboral. En 2010, en 2010, United for Respect y entonces se nos llamaba our Walmart. Walmart es la empresa de retail mayor en Estados Unidos y, bueno, representan a un 1% de los empleados en Estados Unidos que trabajan, pues, por lo tanto, para Walmart, este minorista. Y, bueno, nosotros, pues, tratamos de ver cómo organizar esos trabajadores y del sector minorista. Al final, pues, un trabajador, un vendedor minorista es el trabajo más habitual en Estados Unidos. Se trata de un trabajo con una compensación muy baja, con lo cual, pues, a estos trabajadores les cuesta llegar a final de mes y tienen auténticas dificultades económicas y tienen auténticas dificultades económicas. Todo esto ya lo sabíamos, pero lo que fuimos aprendiendo a medida que hablábamos con las personas afectadas y tratábamos de comprender la situación es que había mucho más que eso. Había también sentimientos de aislamiento, de no ser respetados en el puesto de trabajo, de horarios totalmente incoherentes, lo cual hacía que tener un segundo empleo fuera totalmente imposible a fin de poder mejorar la remuneración. Y también, pues, era imposible formarse, ir a la escuela, cuidar de la familia. Y si se reducía el número de horas, al final, pues, aumentaba la deuda, lo cual era todo un desafío. Y fuimos escuchando todos estos testimonios e hicimos algo de investigación en torno a todo ello, compartimos esa información. Y al igual que muchos organizadores que nos estarán mirando, pues, la gente habla con vergüenza de su situación. Lo que pasa es que cuando se dan cuenta de que eso afecta a muchísimas más personas, esa vergüenza se convierte en una rabia colectiva. Y al final es la manera también de organizar a las personas, dándonos cuenta de ello. En 2019, más de 80.000 personas salieron de Walmart para expresar ese descontento, diciendo que estaban trabajando para una empresa multimillonaria a la vez que ellos recibían un salario mediocre y se veían faltados al respeto en su trabajo. Y además, pues, este proceso se fue haciendo más transparente. Walmart hizo unas mejoras a nivel de horarios y San Francisco se convirtió en la primera ciudad en aprobar la legislación laboral de los horarios semanales, dando también, pues, una remuneración predecible. Después, en 2017, hay 1,8 millones de personas que trabajan con un salario muy bajo, pero que son protegidas por esta ley del trabajo justo. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Nuestro modelo consiste en entender un puente entre la experiencia que tienen los trabajadores y la estructura que pone el gobierno. Es decir, que comenzamos conectando a las personas, conectándolas con los recursos, conectándolas entre sí. Y conectándolas entre sí significa que creamos comunidades de apoyo con la tecnología que construimos y que aprovechamos a fin de crear precisamente esa comunicación en seguridad. Analizamos, es decir, recogemos muchísimos datos a través de encuestas, de conversaciones, hacemos nuestra propia investigación profunda y lo analizamos. Y también nos asociamos con otras partes dentro de todo este ámbito que también hacen otros tipos de trabajos, como, por ejemplo, organizaciones basadas en la comunidad, socios en los medios de comunicación. Y hacemos incidencia, emprendemos acciones, campañas, en torno a cuestiones específicas, por ejemplo, los horarios, los salarios. También recogemos las resoluciones de los accionistas, también preparamos proyectos para proponer leyes. Es decir, que estamos trabajando por un cambio estructural. También nos hemos dado cuenta de que tenemos que poner a escala lo que estamos haciendo, porque uno no puede centrarse en estas cosas solamente y luego esperar resolver un problema. Al final, si estás observando un único conjunto de trabajadores, porque el problema puede ser mucho más amplio. Con lo cual, nos ayudamos de la tecnología para ver cómo acceder a más personas y hablar con ellas más fácilmente. El trabajo que hemos realizado nos ha llevado a un aumento de salarios de un total de 3.000 millones de dólares. También una baja por maternidad pagada en Walmart. También el final de los horarios de guardia en los 13 principales minoristas. Y también tenemos esa cuestión de Toys R Us, que cayó en bancarrota porque un fondo privado manipuló la situación sin tener en cuenta para nada a los trabajadores. Y al final, pues Toys R Us tuvo que dar un fondo de 20 millones de dólares. ¿Cómo aprovechamos las tecnologías? Para mí, esto es lo interesante, porque esto es lo que hacen los sindicatos. Los sindicatos pueden utilizar la tecnología, igual que otras organizaciones sin ánimo lucrativo. Una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos a la comunidad que puede dar apoyo. Sabemos que a veces la gente no puede encontrar todas estas cosas en su puesto de trabajo. Necesitan confianza y necesitan también sentir que no van a subir represalias si plantean la pregunta inadecuada. Utilizando el ejemplo de Walmart, una vez más, hay un manual de los empleados, pero no lo puedes ver. Es decir, si lo quieres consultar, pues tienes que dirigirte al ordenador de tu jefe para consultarlo. Con lo cual, solamente lo podrás consultar bajo la supervisión de tu superior. Con todo ello, pues significa que los trabajadores no tienen acceso a la información que necesitan y eso lo queremos cambiar. Queremos que puedan acceder sin tener que pedir permiso a su jefe. El 30% de estos trabajadores solo acceden a Internet mediante su propio teléfono móvil, por ejemplo. Es decir, que se centra en su propia estrategia. Y sabíamos que la gente utilizaba las redes sociales, Facebook y otras herramientas para conectar y comunicar entre sí. Pero esas no son realmente las plataformas más adecuadas para recoger información precisa sobre políticas y derechos laborales. Porque las cosas enseguida se complican, se generan comentarios, no hay privacidad, hay comentarios incorrectos. Es decir, no hay ninguna fiabilidad. Y por eso hemos creado una herramienta, WorkIt, que si planteas alguna pregunta relacionada con el trabajo, pues obtienes una respuesta. Utilizamos el Machine Learning para tratar de comprender las preguntas y proporcionamos una respuesta que es aplicable a la persona que la formula. En torno a regulaciones del empresario, leyes geográficas o legislaciones, digamos, de una cierta región, etc. Y también hemos construido herramientas que permiten a los consejeros de la información, pues, obtener información sobre muchas cuestiones. Hemos recogido el mayor conjunto de datos en Estados Unidos en cuanto a este tema. Pues, 77.000 personas han descargado nuestra aplicación. Tengo algunas estadísticas aquí que veis en la diapositiva, no las voy a leer todas. Hemos conseguido llegar a organizaciones diferentes para que utilizaran esa tecnología para ayudar a los trabajadores o a sus miembros. Y hemos llegado ya a 4 millones de personas. Me enorgullece muchísimo formar parte de este trabajo. Ha sido un viaje increíble. Y queremos ampliar nuestro conjunto de herramientas para seguir ofreciendo a los trabajadores herramientas interesantes y también a los organizadores, porque pensamos en qué necesitan los organizadores para hacer mejor su trabajo, de modo que al final redunda en beneficio de los trabajadores. Así que, como veis en la diapositiva, hemos construido herramientas para trazar los datos, para poder realizar patrones, seguir patrones. Al final, la inspiración de todo eso es que cuando surgió el COVID, todos queríamos saber cómo el COVID estaba impactando a los trabajadores y dónde la gente tenía test positivos o dónde no conseguían encontrar las máscaras necesarias. Y, por lo tanto, construimos esta herramienta para comenzar a aceptar datos recogidos de ese modo para las organizaciones. Por ejemplo, una persona está enferma, pero no es capaz de reportarlo. Es decir, había diferentes funciones y con esta herramienta, pues, cada equipo organizador puede encontrar su estrategia. Y, además, adicionalmente, está la opción de que los datos sean públicos y demostrar al mundo lo que está sucediendo. E informar al público y a los trabajadores también sobre cómo es la situación a una escala mayor. Oren, tienes dos minutitos nada más. Nuestras herramientas funcionan en plataformas, en las nuevas plataformas, en la web. Queremos que todo sea accesible. Y también tenemos herramientas que permiten a los organizadores recoger datos de diferentes fuentes y agregarlos y obtener la información que necesitan. Y también está la posibilidad de que todo ello sea multilingüe. Lo cual es cada vez más importante hoy en día. Y, de hecho, mientras estoy diciendo esto, pues, quisiera agradecer al equipo organizador que haya permitido que haya traducción e interpretación para este evento. La necesidad de trabajar está creciendo. Tenemos la economía, la tecnología que aumenta y aumentan también los empleos a tiempo parcial. Así como hay un 41% de aumento en el crecimiento de los sectores de bajos salarios. Hay cada vez más vigilancia en el puesto de trabajo y ser capaces de aprovechar datos. Aquí estamos hablando de datos pesados, pero en realidad son datos cualitativos, datos que ayuden a comprender el trabajo de los sindicatos. Eso es importante para nosotros. Pues bien, estoy perdiendo el control de mis diapositivas. Aquí está la última diapositiva que quería mostraros. Pues estamos mirando el futuro. Queremos utilizar lo que hemos construido para construir poder. De hecho, también quisiera insistir en el hecho de que nosotros deseamos ayudar a las organizaciones. De hecho, estamos dividiéndonos en cierta manera para poder centrarnos también en la creación de herramientas para todo el espectro, para organizaciones que no consiguen construir sus propias herramientas, para que al final, pues todo el mundo disponga de las herramientas necesarias, sea cual sea la corporación. Así que, en fin, no estamos tratando de llevar una espada a una pelea con pistolas. En fin, yo lo dejo aquí y voy a daros las gracias una vez más por vuestra atención. Muchas gracias. Pues bien, llegamos al final de este panel. La verdad es que el tiempo se nos ha echado encima. Quisiera dar las gracias una vez más a Alexander, a Wallop y a Oren por estas intervenciones, por estos testimonios tan valientes y alarmantes a la vez sobre estos atentados contra los derechos laborales y sindicales de las personas. Nos ha parecido escandaloso el caso de NXP y hemos conocido qué hacen las organizaciones sindicales internacionales y también hemos sabido de una herramienta muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias por vuestras reflexiones. Ahora vamos a hacer 15 minutos de pausa. Podéis ir a merendar, podéis también hablar de lo que se ha comentado aquí. Y nos vemos a las 7 y 25 en punto. Bien, pues bienvenidos un otro cop después de esta pequeña pausa. Bienvenidos de nuevo tras esta pequeña pausa. Vamos a empezar con la última mesa redonda de esta jornada de hoy del Mobile Social Congress que se llama Demos la vuelta a la minería. Y en primer lugar tendremos también a dos de los participantes que tenían que seguir porque George, que iba a hablar sobre la República Democrática del Congo, no podrá estar con nosotros. Nos disculpamos, pero seguimos con los otros dos participantes. Como decía, vamos a descubrir más sobre la minería en Bolivia desde la experiencia de una organización de la sociedad civil que trabaja para mejorar las condiciones laborales de los mineros y el cumplimiento de los estándares medioambientales. Y también escucharemos las recomendaciones a adoptar por parte de la Unión Europea en cuanto a la explotación minera. Antes de seguir, aquellos que nos siguen en línea, para escoger el idioma, os tenéis que conectar al idioma deseado. Y tanto los que estáis en línea como los que estáis aquí, podéis anotar cualquier cosa que os llame la atención de lo que están diciendo los ponentes en dos hashtags, cojinetem223 y cojinetemóvil. Esta última sesión de hoy será moderada por Alberto Guerrero, técnico en Ciencia Alternativa de Intercambio con Pueblos Indígenas, entidad especializada en cooperación con pueblos indígenas. Así pues, te dejo directamente la palabra para que moderes la siguiente mesa redonda. Muchísimas gracias y gracias también a todas, a todos por quedaros aquí hasta el final. Y ahora que hemos cogido fuerzas, pues podemos continuar dos o tres horas más, ¿verdad? Voy a cambiar el castellano porque Diego y Jesús hablan castellano y así no tenéis que utilizar la traducción. Vale, pues empezamos esta mesa. Como decían antes, no vamos a poder contar con George, que nos iba a hablar de minería en África, que seguramente es más desconocido de los otros temas que se van a abordar en esta mesa. Aún así yo creo que aún queda un buen equilibrio porque vamos a conocer experiencias de minería en Latinoamérica y después vamos a conocer como posiciones desde la Unión Europea y desde organizaciones de acá. O sea que vamos a tener yo creo que un buen... Y a lo mejor, con suerte, como hay dos ponentes, si no se alargan demasiado, podemos tener un tiempito para debate también. Voy a presentar primero al ponente que tenemos online, que es Jesús Alberto Rea Campos, que es un economista con 20 años de experiencia en instituciones de desarrollo económico y social. Ha desarrollado propuestas, procesos y proyectos en gestión y políticas públicas y en planificación de desarrollo con énfasis en la generación de estrategias de desarrollo económico local y proyectos productivos para sectores rurales y de la minería artesanal en los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí en Bolivia. Actualmente dirige el Centro de Investigación y Servicio Popular, el CISEP, desde donde lidera equipos de trabajo que investigan y proponen soluciones para hacer más eficiente la gestión pública local y mejorar las condiciones de trabajo de los mineros en Bolivia. Ahora vuelve. Jesús Alberto, si me escuchas, pues nada, el tiempo es para ti. Adelante. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Alberto, Diego, y muy agradecido con el CETEM por habernos invitado a compartir un momento y poder comentarles, explicarles las condiciones de la minería en Bolivia y cómo se vincula con el mercado global y la electrónica. Voy a pasar a, si me aceptan, a poner una pequeña presentación para poder hablar. No sé quién está moderando, no la tengo habilitada a poder compartir la pantalla. Yo creo que te la van a poner por acá. Ya. Bien, mientras me la van poniendo, bueno, yo quisiera explicarles primero lo que les voy a presentar. Es un estudio de caso de una mina cooperativa. Ya. En Bolivia existen tres tipos de operadores mineros, de quienes extraen mineral, ¿no? Está el operador estatal, el Estado boliviano tiene minas operando bajo su tutela. Está la minería privada, donde son empresas mineras medianas y chicas que también van operando. Y está el sistema, lo que aquí llamamos el sistema de la minería cooperativizada. Que es un sistema, ahora sí la puedo compartir, que es un sistema de minería que nosotros la cuestionamos bastante porque es parte de un proceso de flexibilización laboral. ¿Por qué queremos asentarnos en este tipo de minería? Vamos a excluir de este diálogo el oro, porque el oro tiene unas características distintas y nos vamos a concentrar en esta mina que las voy a presentar, que es muy similar a lo que ocurre en la plata, el plomo, el zinc y el estaño. Ya. Entonces, en este tipo de minería, las cooperativas ocupan aproximadamente un tercio de la producción boliviana de minerales, pero ocupan hasta el 90% de la mano de obra de la extracción de minerales en Bolivia. ¿Por qué es importante centrar el foco en qué está pasando con este tipo de minería? Porque ya hace como 30 años surge la minería cooperativizada en Bolivia como una respuesta a la crisis de principios de los 80, de la crisis mundial de los precios de minerales. Las minas bolivianas se cierran, mucha gente queda sin trabajo, Bolivia no te ofrece puestos de trabajo y entonces les va alquilando a grupos de mineros las minas que estaban agotadas. Entonces, una primera característica es que estas cooperativas son agrupaciones de exmineros, de familias de mineros, que el Estado les va alquilando las minas que técnicamente ya no son rentables para un tipo de minería más tecnificada. Y es en ese marco que a partir de los años 80 empiezan a surgir las primeras cooperativas y actualmente, quitando el oro, existen aproximadamente 100 cooperativas en Bolivia que agrupan aproximadamente a 70.000, 80.000 personas. Y entonces, el estudio que les voy a mostrar en este caso es muy similar y repetitivo en todas las operaciones mineras de Bolivia que ocupan, como les decía, plata, plomo, estaño y zinc principalmente. Como ya les hablaba, hay tres tipos de operadores mineros, la minería estatal, la cooperativizada y la privada. Entonces, lo principal de lo que les decía, que es un sistema informal formalizado por el Estado boliviano para, a nivel un poco más grande, flexibilizar el trabajo, ¿no? No están reguladas las cooperativas mineras y estos entre 70.000, 80.000 trabajadores, no están reguladas por una ley laboral. En Bolivia tenemos la ley del trabajo, ¿no? Que es de data de 1947, no está regulada bajo esa ley. Si no está regulada bajo una ley de cooperativas. Entonces, en este marco, esta ley de cooperativas dice que en este sistema no va a haber la relación empleado-empleador. Por tanto, el minero es a la vez empleado y a la vez su propio empleador. Entonces, la legislación laboral, aquella que define las horas de trabajo, define las horas extras, define los costos laborales, no es alcanzada a este sistema de cooperativas, ¿no? Entonces, ese es un elemento central porque, vamos a ver más adelante, que eso ocasiona grandes problemas y a la vez genera grandes ahorros a otros actores de la cadena de minerales, ¿no? Como les decía, un segundo elemento, aparte de que no están regidas por la ley laboral boliviana, es que ninguna de estas cooperativas tiene la propiedad de las minas. La propiedad es exclusiva del Estado boliviano y ellos las alquilan a las cooperativas mineras. ¿Y cuál es el valor de este alquiler? Un 1% del valor bruto de producción, antes de deducir gastos. Entonces, en los hechos, ese 1% equivale entre 2 y el 3% del valor neto, que es de donde debería generarse esto, ¿no? Entonces, ahí hay un primer problema que luego les va a ocasionar que, como ven en las imágenes, al no tener la propiedad, no tienen capacidad de adquirir créditos, por ejemplo, ¿no? No tienen capacidad de planificar el futuro, tecnificar las minas, porque no son sujetos de crédito, ¿no? Porque no tienen la propiedad. Como les decía, en teoría, entonces, las cooperativas para la legislación boliviana de cooperativas, hay un sentido de igualdad, ¿no? Entre derechos y obligaciones entre los mineros, pero que no necesariamente es real, es solo un sentido. Porque los mineros que tienen más de 40 años y conocen la mina muy bien, y los más jóvenes acceden a espacios donde hay muy poco mineral. Entonces, no hay una igualdad muy, o una equidad muy transparente al interior, ¿no? Otro elemento fundamental es, como son minas agotadas, entonces, los mineros van buscando dónde está el mineral, y cuando un minero encuentra, imaginémonos tú, Alberto, encuentras el mineral, en los hechos te conviertes en dueño de ese espacio. Y las demás personas, son grupos que trabajan entre cuatro, entre cinco, que se les llama cuadrillas, se distribuyen en función a lo que tú decidas. Entonces, como no hay una relación laboral, no hay la autoridad que les pueda, donde ellos puedan acudir a hacer ciertos reclamos, porque las cooperativas están regidas por una asamblea de socios en las que se toman decisiones. Y estas asambleas de socios muchas veces están manejadas por los mineros más antiguos, los que tienen más conocimientos, los que han llegado a niveles dirigenciales y contactos con el Estado, que les hacen, como entre comillas, una especie de patrones sin ser, ¿no? Por otra parte, la relación de sus ingresos, por tanto, no está definida por las horas de trabajo, como en cualquier horas de trabajo o salario, ¿no? Sino está en función al esfuerzo productivo que hagan ellos, ¿no? Y ese esfuerzo productivo está definido por la cotización internacional de minerales. En estos tiempos donde el estaño, la plata está muy alto, ellos están trabajando diez, doce, catorce horas inclusive para tratar de captar la mayor cantidad de minerales de las minas, ¿no? Y esto se tiene que compensar con la capacidad de venta que tengan menos. Porque la legislación boliviana, por ejemplo, en el tema del estaño, prevé que solamente se puede... ...solamente dos empresas fundidoras, una estatal y una privada, y entonces los mineros tienen que vender inevitablemente a una de estas dos o a pequeñas o... Ahora sí. Van a disculpar, se me escucha, ¿no? ¿Verdad, Alberto? ¿Se escucha? Sí. Estoy en el área rural y tengo problemas de conexión. Entonces, como les decía, su producción tiene que pasar por un proceso de comercialización que ellos no controlan, o lo controlan las fundidoras para el caso del estaño, y para los otros minerales lo controlan empresas que aquí las llamamos comercializadoras, que son las que acopian los minerales y son las exportadoras, porque las cooperativas no tienen por sí mismas capacidad de exportar los minerales, porque sus volúmenes de producción no son grandes ni tienen contacto con el mercado, ¿no? Entonces eso ocasiona a que muchas veces ellos sean, en la realidad, empleados de las comercializadoras o de las fundidoras. Y esos empleados que son empleados sin compromiso del siguiente en la veda, ¿no? Entonces esa situación hace que ellos trabajen, la ley laboral en Bolivia prevé ocho horas y cuarenta horas a la semana, y ellos trabajan en promedio doce horas y seis días a la semana. Entonces hay un sobreesfuerzo laboral, ¿no? Y ahí un poquito les menciono que eso significa lo contrario al monopolio, en Bolivia hay un monopsonio, ¿no? Y al haber estas condiciones, ¿qué está generando? Está generando que aproximadamente un treinta por ciento de los costos laborales que debería ser asumido por el empleador, estamos hablando del seguro médico que en Bolivia debería pagar el empleador, aguinaldos, finiquitos, y no estamos contando los sobreprecios, no son pagados por nadie. Entonces es un costo que los mineros están dejando fluir y eso está abaratando el precio, el valor de su mineral que venden, ¿no? Ese es lo esencial que les quiero comentar, ¿no? El mineral que se extraen en las minas bolivianas bajo este sistema viene o sale, las comercializadoras, las empresas luego las llevan a las fundidoras en otras partes del mundo, están en esa parte de la cadena, están dejando de pagar treinta por ciento del valor del salario de cada uno de los trabajadores. Y eso ocasiona grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, para poner un poco esto en parámetro, también tenemos mujeres trabajando. En Bolivia el empleador tiene que pagar quince salarios cuando una mujer está en gestación y tiene que dar permiso por pre y posparto de noventa días, ¿no? Y en las cooperativas no sucede esto, ¿no? Entonces, lo que sucede entonces es que los mineros, ese valor, treinta por ciento al menos, ellos evitan gastarlo, ¿no? Porque es efectivo, ¿no? Y entonces ellos evitan utilizar equipos de protección personal, en la mina se necesita pulmosán, le decimos acá, que es una especie de barbijos con filtro para que no entren polvos metalizados, ellos compran herramientas de trabajo de muy mala calidad, asumen el costo de los ingenios, los servicios básicos, los gastos administrativos, y entonces en ese espacio ellos evitan principalmente los costos que no son directos para la producción, y esos costos no directos son dos, seguridad y salud en el trabajo, evitan esos costos, y evitan los costos ambientales, ¿no? Y vamos a tener entonces problemas en las personas y en el medio de las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, pero como les decía, lo que yo quería mencionar es que este sistema cooperativo es un sistema de flexibilización laboral que básicamente lo único que hace es reunir a la gente para que pueda trabajar en un espacio, en algunos casos ayudarles a vender los minerales y principalmente a reducir la conflictividad que se puede producir en el interior min. Como ellos no tienen procesos técnicos al interior de la mina, es posible que un minero esté trabajando en un área muy mineralizada y hayan otros mineros que quieran ocupar ese espacio, ¿no? En una empresa eso está muy bien regulado, bien trabajado, en este caso de las minas, al todos ser iguales y no haber propiedad de ninguno de ellos, entonces pueden ocurrirse, ya han ocurrido conflictos por los espacios de trabajo, entonces la cooperativa gestiona y reduce esta conflictividad. Entonces esos casos, como les veo en esta imagen bien particular, lo que sucede es que ellos les decía, hay consecuencias de este sistema, ¿no? Es lo que ven es una mina y como el techo está cayéndose, lo que está soportificando la estructura se está cayendo y no hay nadie que la repare porque estos representan costos muy altos, ¿no? Hemos hecho algunas encuestas en las minas y eso nos muestra que en los últimos cinco años el 80% de los mineros de una mina de 200 trabajadores han tenido lesiones en la espalda, en la cabeza o en los pies. En el último año el 10% han tenido lesiones, el 40% trabaja más de 6 horas al día parados, ¿no? Y esto al final repercute gravemente en la salud, ¿no? Como les muestro en la imagen, no se hace mantenimiento en las minas, al no ser ellos propietarios de las minas, estas minas no tienen ventilación. El 95% de los mineros están expuestos a gases de interior mina, a gases que producen los motores de diésel y las minas carecen de ventilación tanto para estos gases que hay en interior mina como para los gases y polvos que se producen cuando se hace la perforación de roca o la voladura de la roca, ¿no? Y una cosa muy, muy grave es que para perforar la roca se requiere mucha agua, ¿no? Y entonces el agua tiene que llegar a las minas a través de sistemas de conexión y eso tiene un costo. Y son cosas que ellos se las evitan y se las evitan teniendo consecuencias muy graves en la salud. No tenemos un dato preciso porque en la Caja Nacional de Salud, que es el ente encargado en esto, no nos los quiere proporcionar, pero la cantidad de trabajadores que han dejado a la mina por silicosis es constante. La silicosis es el deterioro pulmonar, la perforación de los pulmones que se da en el altiplano porque ellos inhalan polvos metalizados, ¿no? El exceso de humedad del interior mina. Perdona Jesús, dos minutos. Ya, voy a ser muy rápido. Entonces, hay problemas de reumatismo, hay muchas lesiones en la espalda y todo eso sucede, como les decía, porque ellos se van reduciendo los costos drásticamente, ¿no? Y al final lo que sucede es que ellos reducen costos para elevar sus ingresos. Y esto provoca un trabajo insalubre y de alta peligrosidad. Lo que quiero comentarles es este último, ¿no? Entonces, el problema para nosotros está en, tanto en lo local como en lo global. Estos detalles que les voy mostrando, riesgos, peligrosidad, particularidad de las actividades mineras, no está contemplado en las estructuras de precios de los minerales y con ello luego podemos escalar hacia los insumos y los productos electrónicos. No hay, no hay, no se asume, no se, no está previsto en la escala del precio de los minerales porque es muy especulativo estos elementos que deberían componerse, ¿no? Tampoco está bien estructurado en estos precios, no está vigente las externalidades, o sea, la esperanza de vida de las personas decae y estas externalidades no se prevén en los costos de las materias primas, ¿no? Y por último, lo más grave es que esto que está pasando en Bolivia pasa en el Asia, pasa en el África, los estados, la estructura promueve la flexibilización laboral justamente para reducir los precios y estas son las consecuencias, ¿no? Y en Bolivia esta flexibilización laboral hace que estos pequeños productores extractores de minerales no tengan ningún control sobre el mercado de insumos, sobre los laboratorios químicos, sobre los mercados de venta al exterior de los minerales, lo que les pone en un estado de indefensión que hace que aparentemente se generen muchos recursos en la minería, pero esos recursos no necesariamente se quedan en la familia y vemos como en esa triste imagen de una señora el tremendo deterioro que existe en las personas como consecuencias de la actividad mínima. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. A mí solo se me ocurría cuando estaba escuchándole como una contradicción entre la buena prensa y las bolanzas que le vemos al mundo cooperativo acá en Cataluña, ¿no? que todos son buenas y es verdad, quiero decir que acá en Cataluña son buenas herramientas, son buenas dinámicas de trabajo y las consecuencias nefastas que tiene el cooperativismo, seguramente acá no le llamaríamos así, en minas bolivianas, ¿no? En fin, bueno, para que tengamos, me hace pensar en que siempre tenemos que tener como el ojo puesto en no solo lo que nosotras acá pensamos que quieren decir las cosas, sino en lo que pueden querer decir en otros puntos, ¿no? En otras partes. Y nada más, voy a dar paso a la segunda participación de la mesa de hoy. Le tengo aquí a mi lado, es Diego Martín, trabaja en la unidad de transición económica de la Oficina Europea del Medio Ambiente. Tiene un máster en desarrollo internacional por la Universidad de Kent, la Escuela de Estudios Internacionales de Bruselas. En la Oficina Europea del Medio Ambiente, lidera el trabajo sobre materias primas, analizando la transición verde y digital desde una perspectiva medioambiental y global. Es coautor del informe que han publicado con amigos de la Tierra Europa, que se dice, que se llama Green Mining is a Mite, The Case for Cutting EU Resource Consumption, así que la minería verde es un mito. El caso para reducir el consumo de recursos en la Unión Europea y pues tienes la palabra, Diego. Gracias por estar aquí. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tengo un montón de diapositivas, así que voy a tratar de ir un poco rápido, pero tengo también un montón de información, así que si las quieren después, obviamente pueden hacer su propia investigación. Ahorita estamos pasando por un cierto tiempo en la historia de los humanos, en la historia reciente, muy interesante, y ha habido muchas transiciones energéticas en la historia de la humanidad. Últimamente la transición energética verde, que básicamente se requiere muchos más minerales, minerales en un cierto aspecto que nunca se han habido extraído en el pasado, y de ahí voy a tener más detalles. Entonces, un poco de background, la Unión Europea está pasando por una crisis muy como, está muy ansiosa por el momento en recuperar estas materias primas, ¿no? A causa de la transición digital y la transición verde, que está por el tratado verde, el tratado verde que salió en el 2019, ¿no? Con la comisión de von der Leyen. Bien, la crisis del COVID hizo unos impactos muy fuertes a las cadenas de suministro, creó una escasez del mercado y restricciones de la exportación también, ¿no? Las cadenas de suministro, Europa es muy dependiente en, por ejemplo, más del 90% de magnesio de China, 98% del borato de Turquía, y el 85% de Niovio de Brasil, y muchos de estos materiales se necesitan para la industria pesada, ¿no? La aviación, particularmente la construcción, y también en el sector de automóviles, ¿no? De transporte. Ahora, no solamente la Unión Europea que tiene estos problemas, también Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y China también están tratando de tener sus propias estrategias para recaudar estos materiales. Y últimamente, la invasión de Rusia causó aún más un problema para la Unión Europea, porque ya que voy a hablar un poco más de eso, muchos de estos recursos vienen de Rusia. La próxima, por favor. También quiero poner un poco de background también en esto, un poco de fondo. Aquí vemos a la izquierda los límites planetarios, que mucho se ve del cambio climático y mucho se habla. Si pueden ver el cambio climático arriba, Climate Change, hemos obviamente pasado sobre el límite planetario, ¿no? Pero si se ve la integridad diósfera, las nuevas identidades que en el año pasado se descubrió, ya hemos pasado a cinco de estos límites planetarios, ¿no? Entonces, la contaminación, tenemos muchos microplásticos en nuestros cuerpos, los químicos, que se dice en inglés, PFAS, Forever Chemicals, que el medio ambiente no los puede digerir, no sé cómo decirlo en español. Y el cambio climático ahorita tiene toda la atención, o mayormente la atención de los políticos. En cambio, podemos ver que obviamente hay otros, otros esto, worries, o otros preocupaciones. Y también quiero poner, solo ahí muy rápido, los puntos de inflexión planetarios, que son muy importantes. Porque básicamente, si uno de estos puntos de inflexión, que ahorita los científicos están diciendo que ya hemos pasado uno de estos, o ya lo estamos pasando, causa como un efecto domino, en el cual, si ya pasamos por un punto de inflexión, entonces el resto comienza a caer, y va a cambiar nuestra sociedad en sí, en cómo crecemos la comida, el cambio climático va a estar peor, y bueno. Entonces, ahí los pongo ahí, solo para que lo vean. La próxima, por favor. Ok, gracias. Entonces, regresando un poco a lo que estaba diciendo, sobre la crisis o la ansiedad, que voy a decir, de la Unión Europea, aquí vemos a la derecha, a la izquierda, muchos de los países en los cuales provienen estos recursos de materias primas, ¿no? Podemos ver que China tiene la mayor parte de estos materiales, especialmente en las tierras raras. Y aquí está Maros Sefcovich, que básicamente dijo, la necesidad para cumplir las metas del Tratado Verde requiere 60 veces más litio para el 2050, ¿no? Y bueno, esto requiere básicamente niveles de extracción que nunca se ha visto. La próxima, por favor. Ok. Y aquí vemos un poco también cómo nos situamos un poco en la... ¿Cómo se sitúa, más bien dicho, la industria minera? Ahorita, la una industria minera, si yo te propongo la pregunta aquí, la mayor gente pensaría que la industria minera, nuestro colega Jesús ha hablado un poco de eso, del sector corporativo, pero la industria minera formal tiene muchos impactos ambientales. Se ha escuchado mucho de la minería en Congo, de la minería en Brasil, de las minas de Tajo Abierto, ¿no? Entonces tiene, en el conocimiento social, tiene una imagen muy negativa. Entonces, ¿qué hace la industria? Está tratando de cooptar este mensaje de que se requiere del cambio climático que necesitamos... Bueno, en verdad hemos tenido que hacer esto hace 30 años para no tener estos problemas tan severos. Pero, bueno, estamos aquí en el 2023. Y la cosa es que ahora la industria minera trata de cooptar ese mensaje. Y aquí vemos abajo, en Minerals in Climate Action, for Climate Action, este es el Banco Mundial. Básicamente, Climate Smart Mining, o clima inteligente para mina. No sé. Y también vemos ahí en el... Arribita, Mining with Nature, que ahora la minería está tratando de decir que no solamente en el pasado sí hemos destruido la biodiversidad, pero ahora la podemos crear. Entonces, básicamente están diciendo que pueden aumentar el nivel de biodiversidad en un proyecto minero. Y también a la derecha, o bueno, izquierda, vemos excavando por el cambio climático. Entonces, ahí viene la Green Mining, o sustainable mining, o minería sostenible. La próxima, por favor. Ok. Un poquito más sobre la demanda de materias primas, que ya hablamos un poquito. Aquí vemos un reporte de Forsyth. Bueno, disculpen, porque esto es solo algo en inglés, y hay palabras que me olvido. Y bueno, aquí vemos un reporte que básicamente salió en el 2020 de la Unión Europea, y ahí analizan bajo dos escenarios. Un escenario de menos ambición, y un escenario de más ambición. Y aquí vemos el nivel de disprocio, de litio, de cobalto, de gráfico, de neodimio, son muy, muy altos. A niveles que, obviamente, como decía antes, nunca se han extraído. Y el problema también es que, en el caso de disprocio, neodimio, especialmente de las materias raras, no hay ninguna mina en el mundo que saca materias raras como el material primario. Siempre viene de otros materiales. Entonces, lo que pasa, si un material, que es el material primario, no tiene un buen precio en el nivel internacional, entonces la minería no va a explotarlo tanto, ¿no? Lo que causa es que el producto, como en este caso las materias raras, se disminuye, ¿no? El nivel. Entonces, por eso, es bien, es bien difícil tener, o sea, básicamente predecir el nivel de materias raras que se van a poder extraer en el futuro. Y la próxima, por favor. Aquí, entonces, bajo este caso, hicimos un reporte hace dos años y este reporte no lo voy a ir mucho en detalle. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado mucho desde que, cuando escribimos este reporte. Y lo voy a explicar un poco más. Pero básicamente, queríamos un poco desafiar esta narrativa que estábamos viendo en Bruselas, que Bruselas, obviamente, domina la Unión Europea y que todas estas leyes van a ir a los países miembros. Entonces, teníamos que desafiar. Estábamos comunicándonos con movimientos sociales contra minas en Europa y estábamos aprendiendo de cómo la minería en verdad se estaba comportando aquí en Europa, donde supuestamente tenemos las mejores leyes del mundo. La próxima, por favor. Entonces, estábamos encontrando que mucho se habla de la minería, extraer todos estos materiales, pero no hablamos mucho del consumo y la producción. Como decía antes, estos materiales son raros por ciertos aspectos. No son raros porque si lo ves en el mapa, en el mundo, en verdad no son raros. El litro existe en un montón de lados. Pero dónde se encuentran en concentración y que sean económicamente viables para ser extraídos depende mucho en la geología. Entonces, por eso se dice que son raros pero básicamente no son en sí raros, son difíciles nada más para sacarlos del suelo. Y entonces, la Unión Europea, como decía, es muy dependiente de otros países y nosotros en Europa, a pesar de ser 6 a 7% de la población mundial, consumimos el 30% de materiales primarios. Lo que significa que el resto del mundo solo tiene 70% de consumo. Y en términos de extracción potencial, exponencial en el futuro, esa es una lectura de la doctora Alicia Valero, que es una capa, está hablando sobre en el futuro cuánto vamos a necesitar extraer a niveles anteriores, ¿no? Entonces, significa que en los próximos años vamos a tener que extraer 5 veces más, punto 5 veces más oro que en la historia de la humanidad. Y el oro es uno de los materiales que se ha extraído mucho más en la historia de los humanos. Pero en el caso del litio, es dos veces más que en toda la historia de la humanidad. En el caso del cobre, es posible que en los próximos 80 años lleguemos al límite del cobre que se puede extraer, lo que causa un problema en verdad intergeneracional de justicia. Porque de aquí, en las futuras generaciones que todavía no existen aquí en 100 años, necesitarán estas materias primas para tecnologías que no conocemos. Entonces, si extraemos todo ahorita, y obviamente por los límites termodinámicos no se puede reciclar todo, entonces tenemos mucho desperdicio. Entonces, también quiero proponer ese punto. También, el problema no solamente es de la extracción en sí, también es los desechos. Y en la Unión Europea, a pesar que la mayoría de gente me imagino que no sabe que hay una industria minera aquí, que no es muy grande, pero existe, especialmente en España y en Finlandia y en Suecia, básicamente los desechos de minería son el segundo más grande en toda Europa. O sea, de todos los desechos, la minería, a pesar que no es grande aquí, esto contribuye a muchos desechos. O sea, tiene el segundo lugar. Y a pesar de otros problemas, a pesar de las directivas de la naturaleza, para la progresión de la naturaleza, nosotros en Europa todavía tenemos problemas en proteger a zonas biodiversas, ¿no? 60% de las especies y 81% de los hábitats están de una conservación desfavorable. Ahora, lo que pasa con estas minerías en Europa que se va a explotar, según la Unión Europea, quiere explotarlas explotarlas en zonas biodiversas, que se llama Natura 2000. Ahorita se puede hacer, técnicamente, en la directiva se puede extraer minas, pero el problema es que las minas que existen en Europa por el momento mayormente no son de metal. Ahora, la extracción que se va a necesitar para los paneles solares, para los turbinos de vino, de viento, necesitan materias primas, pero necesitan metales, como el cobalto, las materias raras, como decía. Y entonces, la Unión Europea y muchas compañías están viendo a las zonas biodiversas porque Europa es un país, es una región muy pequeña, no es como Australia o Brasil o Estados Unidos o Canadá, donde una mina puede estar muy, muy lejos y la gente no se da cuenta. Bueno, las comunidades indígenas sí se dan cuenta, pero las capitales están bien lejos de esos, ¿no? La próxima, por favor. Ahora me voy a mover un poquito muy rápido. Sorry. Sí, ok. Entonces estamos viendo aquí el consumo, el nivel de consumo. Lo analizamos un poco también en nuestro reporte y vimos, indicamos, y esto es un poco como una proyección porque los números son un poco difíciles de calcular, más bien porque muchos países de miembros no reportan el nivel de consumo de sus países o lo reportan, pero hay muchos esto, hay muchos, unos reportan un año y el próximo año no, entonces no tenemos la data ahí que está suficiente. Aquí a la derecha se puede ver la producción total de metal desde el 2013 y la, la, cómo, cómo va a subir exponencialmente el nivel de consumo de todo, de todo el mundo, ¿no? solo por decirlo en el, en 2020 se encontró que la extracción o básicamente los productos hechos por el hombre o los humanos más bien, han sobrepasado el peso neto de la, de la, de la biomasa. Entonces significa que nosotros como humanos hemos construido más en peso que existe naturalmente. Eso para un poco relacionarlo. Próximo, por favor. Y entonces estamos viendo a la Unión Europea queriendo tener más minas en Europa y aquí hay uno de los, muchas minas que se están tratando de explotar. Podemos ver en España en sí y de hecho esta es una subestimación porque, porque hay muchas más y seguro ustedes ya saben. En la izquierda esa es una protesta en Covas de Varosu en Portugal donde yo estaba hace dos años con las comunidades a ir resistiendo a una minería de litio. Próximo, por favor. Y aquí también, si quieren hacer investigación también, esto es en España. Estamos hablando mucho de los derechos ambientales y los derechos humanos aquí en Europa. Nosotros somos los mejores, bla, bla. Así te dice Bruselas. Hay una, no sé, los europeos son muy buena gente y se creen los reyes del mundo y en cambio en Europa también tenemos estos problemas, especialmente en España. Se puede ver que hay muchos casos que ya han sido subidos en la página web de Mino. La próxima, por favor. No voy a hablar tanto de los impactos del coste de minería, pero quiero decir una cosa. Hay una fundación que desafortunadamente no ya no existe, perdieron sus fondos, pero la fundación de minería responsable tiene un índice cada año, bueno, cada dos años, el último en el 2022 y en el 2020 encontraron que ninguna minería en el mundo llega al nivel requerido para decir que es una buena mina a nivel ambiental y social. Anglo American es la compañía que se destaca mejor, pero aún así ellos no llegan a ser una buena compañía. Hay unos proyectos que sí son mejores que otros, pero eso como industria es un problema los derechos humanos y los derechos ambientales. Entonces, cuando uno dice ¿qué es la minería verde? Cuando notas en la evidencia no existe, ¿no? Minería verde de repente puede existir en el futuro, pero por el momento no está. La próxima, por favor. Y una más. Sigue, sigue abajo. Abajo, otra más. Esto es para su investigación propia. Entonces, en dos semanas va a salir una estrategia de la Unión Europea. básicamente la Unión Europea en sí ha analizado unas, esto en la solicitud de evidencia ha analizado seis áreas importantes de identificación para mejorar la situación de Europa que no tiene estos recursos, ¿no? Obviamente, como digo, la baja diversificación de las fuentes de suministro de la Unión Europea. O sea, como decía, dependencias de otros países, hay escasez, el potencial sin explotar todavía del suministro de la Unión Europea. Los permisos que se van a, se quieren, normalmente una mina toma 16 años o 10 a 20 años en salir a la luz, ¿no? La Unión Europea quiere hacerlo tres veces más rápido y esto significa que la minería se va a, va a crecer mucho más en la Unión Europea. Falta de financiación, supuestamente, pero en verdad si hablas con la minería y ellos dicen, no, nosotros tenemos, la financiación no es un problema, sino los permisos son el problema. Bueno, monitoreo y gestión de riesgos. Básicamente, la Unión Europea cree y tiene miedo, como pasó un poco con el COVID, en el cual, si unos países como Francia y Alemania requieren estos recursos, otros países como Enlovaquia, Romania o Italia, de repente, que no tienen la potencia de Francia y Alemania, de repente, no tienen estos recursos, lo que obviamente va a afectar su industria. Entonces, quiere hacer un mercado único que sea mucho más fuerte y tener mucho más esto, prevenir choques, básicamente, de cadena de suministro. Obviamente, los impactos sociales y ambientales lo reconocen y quieren mejorar eso, pero eso es como un segundo punto, no es el primero, desafortunadamente. Y, bueno, también investigación e innovación. Puedo ir a la última y, sí, cerramos, sí, sorry, porque tengo muchas recomendaciones y he puesto más de corto plazo que hay, obviamente, la vas a encontrar en todos lados. No es tan diferente. Lo que sí quiero resaltar que es diferente es que la debida diligencia que se está hablando, hay una ley de debida diligencia ahorita, es una herramienta muy buena, pero no va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el problema es que las economías están creciendo a 2 a 3% cada año, bueno, quieren, ¿no? Lo que significa 2 a 3% más de los recursos naturales y 2 a 3% energía más y más, porque los 3 están ahí, están muy, muy alineados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos movernos hacia un uso racional de recursos. Lo que significa esta pirámide que es inspirada por la pirámide alimenticia, si ya la han visto, de repente la reconocen, es que primero necesitamos el suficiencia y la sustitución, que son muy cruciales. Por ejemplo, en el caso del sodio, es una batería que puede competir muy bien con el caso del litio, pero no tiene la infraestructura en el momento financiera que tiene el litio, porque los inversores ya conocen bien el litio y invierten en ello, pero en el sodio, por ejemplo, es muy compatible, es mucho mejor para el medio ambiente, obviamente, en términos de eficiencia, no es tan bueno como el litio por el momento, pero es muy competitiva. También, nos movemos a una sociedad de circularidad y eficiencia, porque ahorita se está hablando nada más de la economía circular, pero la economía circular también tiene problemas y de repente lo podemos hablar y últimamente se extrae estos materiales que se necesitan, ¿no? porque en el momento si pudieran enseñarla, la pirámide en la Comisión Europea está al revés, primero, extraemos todo lo que necesitamos y de ahí nos preocupamos de todo. Por ejemplo, en la ley que va a salir en dos semanas, un miedo que tenemos nosotros es que el sector de reciclaje que obviamente lo necesitamos aquí en Europa, mayormente no reciclamos los materiales, el litio, por ejemplo, tiene un por ciento de reciclaje en el mundo. Termino aquí. Tenemos miedo que el reciclaje es visto como la economía circular, cuando obviamente hay uso, reuso, eliminación de materias primas que están mucho más, que son muchas mejores que el reciclaje. El reciclaje aún sigue contaminando y bueno, es bueno, es mucho mejor que materias primas, pero obviamente en la economía circular hay otras etapas que deben tener esto de más importancia. Pero bueno, de repente lo podemos hablar, si quieren algunas preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. No sé cómo lo tenemos, tenemos tiempito para alguna pregunta si queréis y así pues vamos a intentar ir rapidito también con estas y estamos casi en tiempo. Vale. ¿Cómo ves el mundo en 2030 con la agenda Davos del web que quieren aplicarlo ahora todos los políticos, la agenda 2030, 2030, 2030, con el tema de los recursos naturales que están subiendo exponencialmente y que me acuerdo que David, un periodista que asesinaron en Burkina Faso iba a hacer un documental de Cobalto. ¿Cómo ves el mundo de aquí a 2030? ¿Cómo ves el mundo? Igual hacemos las preguntas y luego se contestan todas. La mía es para los dos. Precisamente Bolivia es el país con más subministros de litio en el mundo debajo del salario de Uyuni. No sé qué me pueden decir tanto desde la perspectiva de la Unión Europea como desde la perspectiva de Bolivia misma sobre este tema. Gracias por las presentaciones. Mi pregunta es ¿cuál es la solución? Es decir, si no hay minería verde y al parecer todas las minerías tienen un impacto grande social, ¿cuál es la alternativa para obtener los minerales que se necesitan para una transición verde pero también justa socialmente? Sí. Voy a responder a la primera pregunta y a la última pregunta ya que están muy relacionadas. Básicamente la agenda de 2030 desafortunadamente no toma para nada en cuenta en la suficiencia. Solo cree en el crecimiento económico, sino el crecimiento económico más limpio supuestamente. lo que se llama crecimiento verde. El problema del crecimiento verde es que requiere muchas materias primas como ya hemos visto. Lo que yo he dicho básicamente ese es el crecimiento verde, ¿no? Y entonces en el mundo futuro que siga la agenda 2030 es mejor que nada, obviamente. Hay muchas buenas cosas como por ejemplo derechos a la mujer, un mundo sin hambre. El primero que obviamente bajo un crecimiento verde es imposible en verdad, un mundo sin hambre y nunca desafía el nivel de consumo y producción, ¿no? ¿Qué es el problema más grande? Entonces, ¿qué es la solución? De ahí vemos. Yo tengo de hecho si puedes ir a la cuarta dispositiva, digo, a la 19 la solución es básicamente es corto plazo y largo plazo. En el corto plazo se necesita obviamente diligencia de vida que sea fuerte y que incluya el sector minero y que la gente tenga acceso a responsabilidad civil, ¿no? Aceso a las cortes, que las comunidades indígenas sean reconocidas en esta diligencia de vida que está siendo discutida ahorita en el Parlamento, pero también necesitamos movernos a un a un objeto objetivo más bien de reducción de materias primas. Tenemos ese objetivo con emisiones de carbono, ¿no? Que se dice a 55% para el 2030. Solo es emisiones de carbono. Como yo enseñé con los límites del planeta, el cambio climático es solo uno de los nueve límites del planeta, ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros, si ya tenemos un objetivo para 55% para el 2030 de reducción de emisiones de carbono, ¿por qué no tenemos lo mismo para materias primas? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, para el 2030 debemos de tener una ley vinculante de reducción de 30% para el 2030. Se puede hacer 45% para el 2040 y para el 2050 un 50-60% de reducción de materias primas de la Unión Europea, lo que significa que cada país como España, Lituania, Estonia, lo que sea, tuvieran diferentes objetivos porque su nivel de consumo es muy diferente entre país y país, entonces tiene que ser justo y por eso necesitamos data, por eso dije más temprano que es muy importante que los países en sí hagan la investigación de cuánto materias primas están llegando a sus países que reportan esa información para que nosotros podamos tener unos objetivos mucho más correctos, ¿no? Reportamos mucho de la información de las emisiones de carbonos pero no se hace lo suficiente para materias primas, entonces el objetivo de 50-60% para nosotros es muy importante para el 2050. Vamos a darle un espacio a Jesús para que responda también, adelante Jesús. Sí, bien, consultaban sobre la perspectiva del litio, nosotros también estamos investigando el litio y lo que está haciendo Bolivia, como seguramente conocen, todo recurso mineral en Bolivia es considerado estratégico y es administrado desde el Estado Central. Bolivia ha tenido dos procesos en los últimos diez años de querer extraer eficientemente el litio, uno que se llamaba la extracción por evaporación que era lo que se ha probado en los últimos ocho años y en los cuales se han determinado que es muy lento el proceso de extraer el litio de los salares, lo que iba en contradicción con esto de la transición verde y la gran demanda mundial de litio y en los últimos dos años hemos cambiado a la extracción directa de litio el problema con estos dos sistemas es que en ambos la normativa que se está generando para la extracción de litio está en función a las negociaciones que se hacen con otros actores teníamos antes del 2018 un contrato con una empresa alemana que se iba a encargar de la extracción del litio pero por cuestiones políticas esto se cayó junto con el gobierno de Evo Morales y actualmente tenemos un contrato con un convenio con una empresa china la perspectiva es que para el año 2025 Bolivia va a estar produciendo 65.000 toneladas métricas de litio esa es la perspectiva sin embargo el problema es que en ambos procesos se buscaba no producir materias primas se quería llegar hasta los cátodos de litio y fruto de las negociaciones y los acuerdos marco país ni con el contrato fallido con una empresa alemana Axisa ni con los chinos se ha logrado esto entonces la apuesta del gobierno boliviano era dejar de ser un productor de materias primas y llegar a producir insumos que son cátodos de litio para luego llegar a la batería entonces la política nacional de soberanía que se llama CAE que pretendía que vayamos a un proceso de industrialización mayor del litio no se está dando porque obviamente hay diferencias tecnológicas que el norte no está dispuesta a transferir fácilmente porque también dejaría de tener control geopolítico de estas materias primas muchas gracias jesús aquí vamos a poner vamos a hacer un pequeño o sea vamos a pedir unos minutitos más porque precisamente viene a colación del tema este del litio desde alternativa intercambian poblas indígenas estamos produciendo un documental una docuficción sobre extracción de litio sobre las consecuencias que tienen comunidades indígenas en los salares argentinos no en bolivia sino en argentina de hecho en argentina ya hay extracción de litio desde hace muchas décadas y también en chile incluso desde hace más en chile y los efectos ya se están viendo entonces simplemente es como un tráiler del documental que presentaremos en unos meses son tres minutitos y mira pues nos ha venido muy bien esta última pregunta para hacer el enlace muchísimas gracias por la paciencia muchísimas a daniel por sus presentaciones y a todas las ponencias anteriores que han sido súper interesantes y nada ponemos el tráiler y ahí cerramos gracias gracias las baterías de litio utilizadas por los nuevos dispositivos son las que más energía renovable acumulan y ayudan a combatir el cambio climático respetamos las normativas ambientales y estamos en constante diálogo con las comunidades originarias de nuestra puna garantizando su participación en todos los procesos Jujuy provincia verde las empresas y el gobierno entraron como si nada digamos no se respetaron los derechos de los pueblos en caso nosotros decíamos desde la consulta previa que son antes de entrar una casa un hogar tanto las empresas y el gobierno tienen que pedir permiso vino la empresa en algún momento a pedir no nos mandan folleto que es escrito en chino no lo entendemos estamos nosotros nos corresponde estamos en nuestras tierras ancestrales que dejaron nuestros abuelos creo que tenemos derecho ellos tenían en el salar dos arroyos el trapiche colapsó porque la demanda de agua dulce de la minera lo llevó a quedarse sin reservas y ahora quieren canalizar el río de los patos la comunidad de seres silvestres tanto animales como plantas está languideciendo lentamente e incluso digamos los habitantes humanos que tenían una vida pastoril productiva eficiente y próspera digamos se han reducido sus ganados a nivel de la subsistencia y adónde tenemos la vicuña nosotros entonces nos estamos contradiciendo nosotros mismos si algunos hermanos plantean todavía aceptar los emprendimientos de las empresas mineras en este caso no es una simple empresa son megas empresas que nos van saquear el agua nos van a dejar la contaminación ustedes han visto el territorio que ellos solicitan es toda la cuenca no han tenido en cuenta nuestro territorio el asentamiento poblacional los pastoreos ese es el trabajo que nosotros hemos venido luchando hace mucho tiempo la conservación del territorio así son los gobiernos te engañan te vienen te engañan ahora para sacar listas así va a ser papá no me engañará calla hermanos calla ya no hay litio no hay litio y afirmamos no hay litio no hay litio no hay litio muchas gracias ahora nos hemos quedado con las ganas de ver este documental sencer muchas gracias la verdad es que nos quedamos con las ganas de ver el documental entero antes de irnos y de despedirnos algunas pequeñas informaciones recordaros que aquí fuera tenéis la información sobre el proyecto y el procedimiento para sumaros a las alegaciones contra la iniciativa minera a las navas presentada por la asociación no a la miña de cañaveral o sea que tenéis la información fuera y podéis hacer uso de ella y bueno y hasta aquí ya la última sesión de estas jornadas del Mobile Social Congress gracias por haber haberos quedado con nosotros escuchando todas estas reflexiones gracias a los participantes a los ponentes a las moderadoras a los que habéis seguido desde aquí presencialmente también a quienes han seguido en línea y todas las entidades colaboradoras que han permitido que este Mobile Social Mobile Congress sea posible gracias al equipo del Pati Manning al Ayuntamiento de Barcelona y recordaros que este acto está organizado por la campaña electrónica justa de SETEM que trabaja para denunciar las violaciones ambientales y laborales de la industria electrónica mediante tareas de sensibilización información movilización e incidencia podéis visitar la página SETEM donde encontraréis toda la información también las redes sociales de SETEM y esto no se acaba aquí esto es solo pues una primera jornada del Social Mobile Congress pero de eso continuará mañana y pasado mañana mañana seguimos con un cineforum con el documental e-live sobre residuos electrónicos y tendremos una tertulia con un experto en reciclaje electrónico aquí mismo en el patio Manning a las 18.30 y será posible solamente presencialmente así que os esperamos aquí pues a las 16.30 y en el convenio de San Agustí de 12 a 2 tendremos una install party un café de reparación una jornada libre también abierta a los más pequeños así que os esperamos en la participación del Mobile Social Congress de los más...